Muy buenos días. Primero que todo, dar las gracias de su presencia a esta convocatoria que es tan importante para nosotros como comuna y municipio. Dar las gracias al alcalde que esté aquí, que haya toda la disponibilidad para poder avanzar en estos temas que son tan importantes. Saludar a los dirigentes comunitarios que se encuentran hoy día presentes, a los grupos medioambientalistas, a funcionarios municipales que tienen que ver con la temática medioambiental y que de alguna forma esta actividad hoy día significa ir cambiando un poco el switch que tenemos con respecto a estas temáticas que tienen que ver con un todo, con una integralidad. Primero quiero dejar para que den la bienvenida oficial a esta actividad a nuestro alcalde Jaime González Ramírez. Esta iniciativa parte por el concejal Víctor Galve, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal. Yo quiero felicitarlo por esta coordinación que ha hecho con don Salvador Dongui, científico, biólogo, que tiene iniciativas muy importantes de conocer. Agradecer, por supuesto, la presencia de cada uno de ustedes, tanto en lo personal como en lo institucional o organizaciones que pueden pertenecer. El medioambiente es un desafío permanente. Los municipios en general tenemos muy poco que mostrar y es un gran desafío. Por lo tanto, aquí la institución debe ponerse al servicio de estos temas y la coordinación con la comunidad es fundamental. Así que aquí es un interés transversal. El medioambiente es un valor transversal que debe ser cautelado por cada uno de nosotros y mientras más participación haya, es mejor. Y el vehículo que va a ser posible, ¿no es cierto?, que las acciones sean realmente significativas, es el conocimiento. El conocimiento es la base, ¿no es cierto?, para poder avanzar en lo que sea necesario. San Vicente es una comuna muy bella. Yo le explicaba al doctor, está, ¿no es cierto?, rodeada de cerros. Nos cruzan tres ríos, la mitad de la población vive en el campo. Por lo tanto, nuestro arraigo a la tierra y a la naturaleza es parte de nuestra cultura. Pero a la vez necesitamos aumentar nuestro conocimiento porque los desafíos son mayores. Muchas veces, ¿no es cierto?, la productividad, especialmente en el campo, el uso de pesticidas, qué significan, cuáles son los tiempos necesarios. Por ahí se habla de los tiempos de carencia, cuando se aplica, ¿no es cierto?, a un producto, cuánto tiempo debe esperar ese producto para poder ser vendido en el mercado. No siempre se respeta. Y la fiscalización o la inconsciencia nos lleva a complicaciones de salud pública que son muy difíciles de controlar. Por lo tanto, la conciencia, el conocimiento, debe ser el compañero fundamental para cada uno de nosotros y especialmente para la futura generación. Así que yo suelo agradecer su presencia, Salvador, y que esto sea el inicio de una serie de una nueva era. Tienen que venir cambios, tanto en nuestra comuna como en todo lo que significa una área que el municipio históricamente se ha dedicado a recoger la basura y hasta ahí nomás, ¿no es cierto?, mantener limpia la comuna, digamos, de los desechos domiciliarios. Esas son las funciones iniciales que tuvieron los municipios y que hasta el día de hoy sigue siendo una de las principales. Y claramente Chile necesita cambios y los municipios y especialmente la mentalidad de las personas. Así que muchas gracias por su aporte en esa dirección. Gracias a todos. Yo quiero también dar las gracias a algunos funcionarios municipales que han apoyado esta actividad, que la hemos hecho desde la Comisión de Medio Ambiente, el Consejo Municipal, la cual me toca presidir. A Yequilina Ahumada, también quiero darle las gracias a Francisca, de Comunicaciones, a Óscar, de la Dirección de Obras Municipales, a Ignacio Pardo, que es el encargado de Medio Ambiente. La verdad, han apoyado con mucha fuerza esta actividad y darle las gracias, así que pido un aplauso para ellos, por favor. Bueno, yo creo que sabemos que estamos en la era del conocimiento, por lo tanto hoy día que me haya tocado presentar a Salvador, para mí es un honor, un honor muy grande poder hoy día un poco dar luces de lo que es él para las personas que hoy día no les hace sentido su nombre por el desconocimiento. Pero primero quiero decir algunas cosas. El cambio climático es un fenómeno que ha sido causado mayoritariamente por la actividad humana. O sea, por nosotros. Por lo que hacemos todos los días, a nivel industrial y también doméstico, personal. Dentro de los efectos del cambio global que estamos sufriendo, nuestro territorio comunal se ha visto afectado en forma muy importante por la mega sequía. La que nos obliga a buscar caminos que nos permitan a cambiar hábitos y poner en valor el importante recurso del agua, en la esfera productiva, en la esfera doméstica, y sobre todo, que es lo que viene a hacer Salvador, a ponerlo en valor en la esfera pública. A nivel municipal tenemos la obligación imperativa de predicar con el ejemplo. Por eso es que hoy nos encontramos reunidos para dar a conocer y poner en práctica a nivel comunal los resultados de un importante estudio sobre cómo disminuir el consumo del recurso hídrico a nivel de desarrollo del área verde urbana con mayor conciencia ambiental. ¿Quién es Salvador Donye? A mí me gustó dentro del currículum una frase que lo describía por completo, pero igual voy a dar algunos aspectos más detallados de él. El Salvador Donye es un profesional del área de la biología con dominio en metodología orientada a dar visión sistémica de los procesos que permiten transitar hacia el desarrollo sostenible. Con especial énfasis en los proyectos de conservación y planificación territorial, que es una de las grandes deficiencias que tenemos los municipios. Los municipios y las comunas crecen, crecen con muy poca planificación y no solamente desde el punto de vista urbanístico, sino de lo que es la biodiversidad y son los ecosistemas naturales que los rodean. Voy a dar algunos ápices de lo que ha hecho y lo que ha estudiado Salvador. Vamos a hablar por los estudios. Bueno, él estudió la Universidad Católica de Valparaíso, se tituló y sacó la licenciatura en biología. Después tiene una maestría en gestión integrada, medio ambiente, calidad y prevención, dictada por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. También es un máster internacional en gestión integrada de medio ambiente y calidad y prevención de la Universidad Europea del Atlántico, Santander, España. También es diplomado en biología celular in vitro y biotecnología de Sunny Plasburg, Nueva York, Estados Unidos, del Instituto de Investigación de Minería y Agricultura. Y ahí tuvo un intenso programa de estudios de resiliencia que involucra el trabajo de laboratorio y teoría en áreas de ingeniería genética, células animales y vegetales. Estudios de microscopía, fotomicroscopia, virología, inmunología, producción de anticuerpos, monoclonales, búsqueda de toxicidad y producción de productos secundarios, participación y elaboración de seminarios de alto nivel científico. Y quiero destacar también una cosa que es más humana, pero que tiene que ver, que refleja un poco la personalidad de él, que él es vicecampeón nacional desde el 1999 al 2001 de navegación a vela, en la clase de Fijin Dutschmann. Es un hombre aventurero, es un hombre que le gustan los desafíos. Yo creo que esa pasión que él tiene, ese hobby, lo grafica de verdad, de cuerpo y alma. Y él, lo que a mí me ha llamado la atención de Salvador, es que el conocimiento que ha ido construyendo desde su área, no es un conocimiento que solamente se queda en la academia y que de alguna forma se trabite a través del mundo académico, de las universidades, sino también él lo ha ido poniendo a disposición de empresas y municipios, para que cambiemos de alguna forma la forma de hacer las cosas. Y por eso es que hoy día se encuentra con nosotros. El título de lo que él viene a exponer es parte de un estudio que lleva un tiempo ya a la fecha y que es muy importante, es muy importante porque yo creo que nos cambia un paradigma a los habitantes de los territorios, de cómo producir urbe, cómo planificar la urbe desde la integralidad y desde las relaciones que existen, no solamente en lo que construye el hombre, sino también en lo que es la naturaleza y sus formas de desarrollarse. Bueno, él ha trabajado y ha colaborado en muchos proyectos que él ha entregado a la base científica y biológica para poder defenderse de proyectos que tenía un impacto ambiental muy grande en diferentes comunas del país. Él ha integrado el Comité Científico Estratégico de Desaneamiento del Paño de la Salina perteneciente a la inmobiliaria La Salina del Grupo COPEC, que él actualmente, ese proyecto que se llama Laboratorio Vegetal, el que hoy día los resultados y todas las conclusiones de ese estudio, el que hoy día vamos a recibir. La verdad, tiene un currículo muy amplio, podríamos estar un buen rato, así que yo quiero dejarles con ustedes a Salvador, Salvador Donye, yo quiero pedir un aplauso grande porque ha tenido una disposición muy grande con venir aquí a San Vicente, desplazarse tres horas para estar aquí, la verdad refleja un gran compromiso de parte de él. Salvador. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tanto las palabras del alcalde, por el concejal, por esta preciosa concurrencia, para nosotros que venimos desde otra región, de la región de Valparaíso, desplazarse y sentir esta recepción, la verdad que es bastante gratificante. No crean que el nombre Salvador no significa una carga emocional, porque pareciera que uno siempre tiene que estar de alguna forma solucionando problemas o salvando. Por eso que la dedicación a la ciencia y la profundización del conocimiento entregan herramientas y mi objetivo es entregar esa herramienta a ustedes para que ustedes sean los salvadores, no yo. Segundo, quisiera tomarme de las palabras del alcalde, para nosotros siempre resulta muy gratificante cuando los municipios, administradores del territorio, el mejor termómetro de hoy día, de lo que pasa en nuestra sociedad, lo tienen los municipios, agradecer cuando estos municipios invierten en ciencia. La profundización del conocimiento es la que va a provocar el salto cuántico que nosotros necesitamos en Chile, también como desarrollo de nuestra sociedad y sobre todo de la mayoría de las personas que están acá, jóvenes, interesados en las problemáticas ambientales. Pero hoy día las problemáticas ambientales en nuestro país, y desde mi perspectiva personal, necesitan un fuerte apoyo en el conocimiento. No podemos tener hoy día las posiciones ambientales desde una moda o desde la perspectiva política. La posición ambiental tiene que ser sostenible en el tiempo y lo mejor para eso es el conocimiento. Así que yo los llamo a seguir avanzando justamente en eso, en el interés. Quiero destacar que el interés no solo parte nosotros en venir acá, sino que el interés partió justamente de este municipio en viajar ellos primero al laboratorio vegetal a conocer la experiencia producto de una jornada que organizó la Asociación Chilena de Municipalidades. Por lo tanto, hay un interés de la comuna que es el que nosotros hoy día quisiéramos rescatar y aportar los conocimientos que hoy día entonces les voy a entregar. Dicho eso entonces, la presentación tiene un título que refleja de alguna forma los resultados que nosotros hemos ido obteniendo al transcurrir prácticamente un par de años, cuatro o cinco años más o menos, desde el PSOL 2017. En esta experiencia no solo he estado yo, yo he sido el director científico, pero en esta experiencia también hay varios profesionales que hoy día me acompañan, como el caso de Alexis, que está por ahí, y de Cintia, comunicadora de simbiosis. Pues bien, esta experiencia entonces que nace entonces de estos estudios tenía como anhelo de alguna forma entregar herramientas para poder enfrentar lo que nosotros hoy día se nos viene encima y que mucha gente dice que vino para quedarse, el cambio climático la verdad que nos ha acompañado en toda nuestra historia evolutiva, lamentablemente nosotros, nuestras actividades humanas lo han acelerado muchísimo más, pero nosotros no podemos combatir el cambio climático. Lo único que nosotros podemos hacer es adaptarnos al cambio climático. Y la forma de adaptarse al cambio climático, hay herramientas dentro de las cuales algunas las tiene la ciencia y en la que yo les voy a mencionar hoy día. Por lo tanto, una de las formas podría ser nosotros recuperar nuestros espacios nativos, nuestros espacios silvestres. Ustedes, la comuna, pertenece al ecosistema mediterráneo, hay solo cinco sistemas mediterráneos en el mundo. El de extensión más grande está en Chile, existen en Europa, California, Australia y el sur de Sudáfrica. Chile es el que tiene la más grande extensión. Está catalogado por los organismos internacionales, esto lo hizo hace bastantes años atrás un investigador, como el sistema Hot Spot. Eso significa que es un sistema que, aún habiendo perdido prácticamente el 70% de riqueza de especies y su extensión, aún conserva su servicio ecosistémico y sigue siendo un ecosistema potente. A nivel central, nosotros hemos perdido mucho ecosistema, no solo a nivel vegetacional, sino que también, obviamente, a nivel de fauna. Nuestro país se ha caracterizado, y esto viene prácticamente desde la dictadura, de proteger los territorios australes, al norte o al sur, más bien por políticas que tenían que ver con fines estratégicos militares. Sin embargo, la zona central, en términos de bosque esclerófilo, todas sus formaciones y parte de la formación del bosque maulino, que también está en la región de O'Higgins, tienen prácticamente casi cero protección. A nosotros, como Simbiosis, que es la empresa que yo dirijo, nos ha tocado trabajar en varios humedales, a nivel, por ejemplo, de zona central, en Valparaíso, la región de Valparaíso, antes del 90 teníamos prácticamente 30 humedales. Hoy día quedan solo tres. Amenazados fuertemente por el desarrollo de las ciudades. ¿Qué significa eso? Que en temas de políticas públicas no se ha entendido la planificación y eso tiene un paso anterior muchísimo más grave, que es que el mundo científico-académico, o la academia, o las universidades, se han desvinculado completamente del desarrollo, en este caso de las regiones o del país, producto de no desarrollar o el Estado no invertir en investigaciones que permitan el desarrollo, la planificación territorial, la implementación de políticas que tengan que ver, obviamente, con no solo proteger nuestro ecosistema, sino que las funciones que estos tienen. Nosotros hoy día estamos peleando muchísimo, a mí me ha tocado participar en algunas discusiones y ya tenemos los compromisos para ir apoyando justamente políticas que no tiendan a proteger la especie. En Chile nosotros protegemos las especies, especies que están en categoría de peligro de extinción, que están vulnerables. Lo que nosotros pretendemos hoy día es proteger ecosistemas, y no solo los ecosistemas, sino las funciones presentes en los ecosistemas, que es más o menos lo que van a ver acá. Bueno, los pisos vegetacionales bioclimáticos en las urbes, es un concepto que yo voy a ir desarrollando a partir de la presentación, y lo que yo quiero traspasar, en el fondo, es el valor de incorporar estos pisos vegetales bioclimáticos en las urbes como proporcionadores o como garantes de entrega o servidores en el fondo de servicios ecosistémicos. ¿Cómo nos entregan servicios ecosistémicos? Solo una cosa. Por favor, las preguntas anótenlas para que me las hagan al final, porque probablemente muchas de las preguntas que ustedes se están haciendo ahora pueden ser contestadas en el transcurso de la presentación. Y para hacerla lo más amena posible y no detenernos, y que yo no pierda el hilo, la hacemos al final. Les pido eso, por favor. Muy bien. Voy a partir con ciertos principios que es importante entender y cómo esto se relaciona entonces con nuestra vegetación y la formación de nuestras vegetaciones. ¿Por qué nos interesa hablar primero de la vegetación? Porque la vegetación es el primer eslabón de la cadena trófica en nuestro planeta. Es el primer sistema, son los primeros organismos vivos que reciben la energía del sol. Es decir, todo el poder energético termodinámico que viene del planeta, perdón, de la estrella solar y que ingresa al planeta, ingresa por los vegetales y de ahí viene toda la cadena en el fondo trófica de desarrollo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos desde la ciencia describir los territorios, lo mejor que podemos hacer para entenderlo es describir los sistemas vegetales, porque ellos nos van a estar hablando de cómo se están construyendo entonces los ecosistemas. Entonces, la distribución espacial, que es lo que dice ahí de los entes biológicos, está fuertemente limitada por el rango de tolerancia que tienen a los factores ecológicos. ¿Cuáles son los factores ecológicos? Temperatura, presión atmosférica, pH, humedad, por ejemplo. Ahora, en ese rango de tolerancia es las especies se van a desenvolver o se van a desarrollar favorablemente o óptimamente en un rango restringido que es lo que aparece ahí, lo que ustedes están leyendo, en un rango restringido, en un gradiente ambiental que va a tener que ver con su distribución, a lo mejor norte-sur, o con su distribución que tiene que ver desde el mar hacia la altura. Clic, por favor. El gráfico de ustedes que ven ahí, entonces, es como ese rango restringido en términos latitudinales muestra que el desarrollo de la especie, lo que dice en el eje de la I, muestra ese por N, es decir, el número de especies por el número de individuos, va a haber un gran número de desarrollos de individuos en un rango pequeño que tiene que ver con un sector que hay condiciones ambientales favorables para que la especie se desarrolla, se reproduzcan o permanezcan, que es justamente también lo que dice al principio. Clic, por favor. Es el mismo ejemplo en temas altitudinales. Nosotros vamos a ver que a medida que asciende la altura y vamos subiendo, por ejemplo, en la cordillera vamos a ir encontrando menos especies que la que encontramos en los valles, o si descendemos en las profundidades marinas, también vamos a ir encontrando menos especies que la que encontramos en sectores donde se dan mejores condiciones para el desarrollo de los entes biológicos. Clic. Si uno eso lo mira, en términos tridimensionales, uno podría ver entonces que ante distintas necesidades de distintos entes biológicos que podrían pertenecer a distintas familias, distintos taxas, vegetales o animales, del taxa insecta, por ejemplo, vamos a tener que requieren distintos factores ecológicos dentro de los cuales se van a sentir cómodos. Clic. Lo que ustedes están viendo ahí, entonces, se trata de recrear entonces lo que es el continente americano. La línea que ustedes ven ahí arriba, un poco casi horizontal, la ZCIT es la zona de convergencia intratropical que se produce con los vientos que vienen del norte, que son vientos cálidos que chocan con los vientos del sur. Eso produce una convergencia, que estos vientos se eleven y provoca el desplazamiento. Clic, por favor. Ese desplazamiento, entonces, hacia el norte, que está también apoyado de alguna forma por esa flecha azul, que es la corriente de Humboldt, hace que el anticiclón del Pacífico se desplace hacia el norte, empujado también por el anticiclón antártico, y eso provoca una brecha por donde entran los vientos oceánicos que nos cargan de lluvia y provoca las lluvias invernales. Clic. En el invierno, perdón, en el verano, aumentan las temperaturas, baja la zona de convergencia intratropical, desplaza el anticiclón amazónico. Eso hace, entonces, que el anticiclón también se desplace, tapa este canal que se producía para el ingreso de los vientos del Pacífico y se produce la época seca o el verano. Bueno, pues bien, esa marcada estacionalidad que nosotros tenemos en nuestro país, que mira hacia el Pacífico, que se convierte en una isla geográfica, porque por el cordón de la cordillera, de los Andes, perdón, tenemos muy poca comunicación en términos de traspaso de especies, ha hecho que nosotros tengamos, a nivel mundial, sea uno de los países con los más altos índices de endemismo. Una vez, en una conferencia que me tocó dar en unos humedales altoandinos, con un doctor peruano, después de la presentación, me comentaba y me decía, oiga, qué interesante, doctor, me decía su trabajo, respecto, entonces, a cómo ustedes han ido protegiendo los humedales. Me llama la atención cuántas especies describieron ustedes. Yo con un poco de chauvinismo también estúpido que a uno de repente le aparece, le dije, no, nosotros a nivel nacional tenemos como 5.000 especies, más o menos, descritas. Ah, mire, qué interesante, me dice, y le devuelvo la pregunta, ¿y ustedes cuántas tienen descritas en Perú? No, nosotros tenemos aproximadamente 60.000 especies. Eso es biodiversidad. El doctor peruano, muy educado, los peruanos son gente tremendamente educada, vio que yo un poco me sentí ridículo por la pregunta que había hecho y me dice, sí, pero no se complique, doctor, el endemismo que ustedes tienen es fantástico. Y él me contaba entonces del endemismo que nosotros teníamos, que ellos también en Perú lo estudiaban y le llamaba justamente mucho la atención. Y ese endemismo se produce exclusivamente por condiciones climáticas. El desierto de Atacama, que forma una diagonal semiárida con los bosques y después por otro lado en el extremo sur con los bosques australes, provocan que nosotros tengamos una zona intermedia donde se desarrolla todo este ecosistema mediterráneo que queda aislado tanto del norte como del sur como del oeste y el este que ha hecho que nosotros tengamos una flora nativa con un alto porcentaje de especies que solo crecen aquí, en ninguna otra parte del mundo. Las astromelias, las orquídeas, formaciones fanerógamos como son los árboles, por ejemplo, que tienen que ver con las asteráceas, por ejemplo, solo están acá. La palma chilena, la juguaya chilensis, en todos los notofagos y tipos de roble, el roble maulino, el roble santiago, por ejemplo, son especies que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y la responsabilidad de ustedes es que esas especies también sean vistas por los nietos de sus nietos. Pues bien, esta condición climática entonces que determina fuertemente las formaciones vegetales, formaciones vegetales, idem, y ustedes entiendanlo así como ecosistema, es entonces la responsable de esta riqueza que nosotros tenemos. Click, por favor. Bueno, ¿qué pasa entonces con eso? Y son ciertos principios ya que uno empieza a ver entonces y con los cuales uno va fundamentando entonces la posición y los estudios es que, bueno, la variación espacial del clima es uno de los principales factores que determina la variación obviamente de la fisionomía vegetal. El 2016 dicho por Orbox. Las condiciones climáticas también establecen restricciones potenciales para la expresión y composición de la fisionomía vegetal. Otro autor, Fukuyama, el 2013, que son los pisos de vegetación, los que hoy estoy hablando, pisos vegetacionales o pisos de vegetación. Corresponde a un espacio que se caracteriza por un conjunto de comunidades vegetales, es decir, por especies de vegetales que andan juntas. Es una pandilla de especies que andan juntos. Las especies vegetales se desarrollan bien siempre y cuando estén con sus amigos alrededor. Sitúa bajo condiciones mesoclimáticas, es decir, por condiciones de clima idénticas a ese sector, homogéneas y que ocupan una posición a lo largo del territorio, una posición específica a lo largo del territorio. Esto que dijo Priskov y Luber en la edición del año 2006, que es la sinopsis biocliomática de Chile, dio el gran salto desde lo que dijo Gajardo para entender entonces cómo nuestro territorio nosotros lo podemos caracterizar a través de las formaciones vegetales. Las formaciones vegetales no obedecen a las divisiones políticas de las regiones, obedecen a una distribución que tiene que ver con una estrecha relación de lo que nos está diciendo el clima. Por lo tanto, para nosotros desde la ciencia, este aporte que hizo Priskov y Luber fue tremendamente relevante para poder entonces ir caracterizando nuestro territorio. En base a eso, a mí me ha tocado clic por favor, como director de la bioconsultora Simbiosis por una licitación que nos ganamos en la comuna de La Ligua. Fue un trabajo prácticamente de dos años. Hicimos el diagnóstico ambiental de La Ligua como el apoyo teórico para el desarrollo de su pladeco y el desarrollo de la modificación al plan regulador porque necesitaba un informe ambiental que diera entonces cuenta de cómo se iban a trazar los objetivos ambientales, los criterios de sostenibilidad, etcétera, en la planificación territorial. En La Ligua esos distintos colores representan distintos pisos vegetacionales. En la literatura hasta ese momento habían solo descrito 8, nosotros describimos 19. Esos 19 pisos vegetacionales hoy día le permiten entonces a La Ligua poder proyectarse en términos de su desarrollo sostenible justamente protegiendo aquellos sistemas que de alguna forma prestan servicios tanto para la agricultura como otros servicios de ecoturismo y es así como también el año 2020 protegimos 3.190 hectáreas también por una licitación que no adjudicamos de bosques relictos de olivillo que son bosques que han desaparecido prácticamente son fósiles vivientes con un rol ecosistémico tremendamente importante que los descubrimos a partir de este proyecto. Clic, por favor. Esa es otra licitación que nos ganamos en el humedal del culebrón de Coquimbo era una licitación que consistía en recuperar urbanamente el humedal del culebrón a través de un parque con el equipo de arquitectos que trabajamos fue una relación bien positiva porque la relación partió lo arquitecto diciendo nosotros no diseñamos absolutamente nada no hacemos una raya en el plano sin tener el informe científico de los biólogos que pasó con el informe científico nuestro le dijimos estas zonas no pueden ser tocadas en esta zona existe nidación como servicio ecosistémico en esta zona existe la proliferación de todos los insectos que hoy día de alguna forma polinizan y están dentro de la comuna estas son zonas buffer que se tienen que mantener los puentes que se podrían diseñar en este sector están mal ubicados porque justamente son sectores que hay aves de hábito no amigables pero son les molesta mucho la presencia humana por lo tanto los miradores deberían ser puestos en otros lados es decir los fundamentos biológicos de protección fueron traspasados como fundamentos de diseño y eso fue algo muy bien visto porque esta era una licitación además con el MIMBO con el Ministerio de Obras de Vivienda y Urbanismo clic por favor esos son dos proyectos también que realizamos esos son proyectos privados que realizamos en Aysén para parques nacionales también describimos lo mismo cuáles eran las formaciones vegetales donde existen entonces los servicios ecosistémicos o cuáles son los fenómenos de alto valor ecológico que tienen que ser protegidos de manera de entrar en eras de protección de manera que el parque sirva como parque respecto a no solo sea un área protegida como un museo sino que también sea un área que efectivamente brinde servicio ese es un trabajo también que estamos realizando ahora lo acabamos de terminar lo entregamos hace muy poco que fue toda la caracterización de la cuenca del Rosín una licitación también con la municipalidad que nos adjudicamos con la municipalidad de Putaendo para defender a ese sector de un proyecto minero que interviene completamente en la cuenca del río Rosín que ha sido muy mal evaluado y porque ha sido mal evaluado porque el sistema solo el sistema de evaluación inmortal reconoció solo 98 especies el trabajo que nosotros hicimos en un año con nueve campañas de terreno que significa irse a quedar a la cordillera describimos casi 300 especies o sea hay tres veces más de lo que hay ahí y una zona que realmente hoy día viven especies por ejemplo amenazadas en peligro de extinción como el gato andino antes hacia atrás ahí la lámina que ustedes ven ahí a la derecha de ustedes es el humedal del loto en Yanquiwe también una licitación que era para recuperar el humedal el loto la manchita que ustedes ven en el borde superior derecho que es como esa mancha naranja es el único sector del humedal que conserva características de los ecosistemas de humedales todo el resto del agua que ustedes ven de color verde es porque está altamente eutroficada esa humedal está altamente enfermo y por qué está enfermo porque ha perdido todos los servicios ecosistémicos que debían alojarse en su ecotono es decir alrededor del cuerpo del agua que hoy día no existen porque no se entendía que había que proteger los juncos las totoras que son los que filtran agua etcétera y cuando no hay ciencia y cuando esta ciencia no se traspasa a la ciudadanía se cometen errores tan graves es como colocar árboles equivocados en los lugares equivocados o árboles correctos en los lugares equivocados árboles equivocados en los lugares equivocados por ejemplo es en este sector en este humedal en la porción sur abajo en la lámina abajo que está lleno de álamos lo álamos es una especie europea no pertenece a nuestra corta especie es una especie de hoja caduca que esa hoja caduca en invierno cae al agua al caer al agua se va al fondo no existe la cantidad de oxígeno suficiente en el agua para poder degradar esa hoja y empieza a enfermar el humedal porque el humedal no tiene capacidad de degradarlo porque le colocaste una especie que evolutivamente el humedal nunca la había tenido en la ribera que está en la lámina que parece hacia la izquierda hay plantado por ejemplo notofagus robles lenga que está bien son árboles correctos pero está en el lugar equivocado porque un roble que desarrolla alta altura después de varios años tiene el efecto percha para una especie por ejemplo en este caso en el humedal el cormorán que las fecas al caer al agua por la gran cantidad de nitrógeno y fósforo eutrofican el humedal le aportan nutrientes que hace que se desarrolle esa capa verde y por qué digo que faltó ciencia y ciudadanía porque si la ciudadanía viene empoderada con conocimiento y que eso parte no de la responsabilidad de la ciudadanía por eso es tan importante esta iniciativa de llevar la ciencia a las municipalidades era el conocimiento sencillo fácil que faltaba para poder planificar verdaderamente cómo se tenía que hacer esa humedal cuando nosotros dijimos es humedal ustedes tienen que cortar todo lo eucalipto que aparece en esa mancha blanca que está ahí casi al medio especies que no pertenecen que estaban llenas de cormorán el cormorán es una especie también un ave que habita en las costas gran productora de guano pero tiene que estar en las costas porque el agua del mar se mueve ayuda a disolver mejor ese guano en esta agua que está quieta ese guano entrega tanto nutriente al agua que se llena de algas verdes que son las que dejan una película verde impiden que los rayos del sol penetren a la profundidad y abajo la flora que debería haber al no tener luz no fotosintetiza no produce oxígeno y el humedal se empieza a morir el cuerpo de agua se muere ese conocimiento que está en la academia es lo que nosotros hoy día necesitamos que se traspase entonces a la ciudadanía para poder planificar no para mejorarnos la vida de nosotros para mejorar nuestros ecosistemas el desafío nuestro hoy día es entrar en cohabitación con nuestro sistema no coexistir es cohabitar cohabitar entendiendo cuáles son las necesidades las historias evolutivas las presencias de la especie como nuestros antepasados quienes son los que más entienden del ecosistema nuestro pueblo originario han comprendido cuál es la relación que nosotros tenemos que tener más bien casi de una como visión respecto a nuestro ecosistema ahora sí clic por favor bueno con esa experiencia entonces en lo que comentaba don Víctor Galvez concejal Galvez es que el proyecto de remediación en la recta de la salina un sitio contaminado por 80 años de historia industrial en la ciudad de Viña del Mar cuyo dueño hoy día la empresa COPEC se propuso remediar y remediar para qué para en el fondo recuperar ese suelo porque ese suelo con la presencia de hidrocarburos no es capaz de sostener un piso vegetal es decir la idea de poder construir por ejemplo un parque que es lo que pide parte de la ciudadanía no sería posible si yo no descontamino el suelo la idea entonces de la de COPEC era bueno si nosotros descontaminamos qué cosa además de descontaminar que es en el fondo hacernos responsables a partir de lo que dice la ley ambiental el que contamina paga que es una tremenda trampa porque a nosotros nos dan permiso la ley en Chile hoy día da permiso para contaminar por eso es importante cambiar eso en el sentido de que el que el que tiene la billetera más grande o la chiquera más grande es el que tiene permiso para contaminar porque va a pagar cosa que no hace nunca y segundo las verdaderas compensaciones respecto con nuestros daños ambientales no están en el que contamina paga esa es una parte están en la pluralidad de acciones que uno pueda generar si este es un proyecto que además invierte en ciencia porque el proyecto de remediación no es de COPEC es de tres universidades estatales que están en la región la Santa María la Católica a la cual yo pertenezco la Universidad de Playa Ancha están formando ideas profesionales están formando doctores parte de ese proyecto es la formación de doctores bueno en esa pluralidad de cosas como podemos también construir a la ciudad respecto a mejorar su calidad de vida y aparece entonces el laboratorio vegetal con la idea de incorporar las áreas silvestres a los contextos urbanos para que ustedes han escuchado mucho un concepto a mi la verdad no me gusta mucho la verdad que me carga es el corredor biológico todos hablan del corredor biológico pero que el corredor biológico entonces cuando uno empieza a ver el corredor biológico y uno ve que la verdad que el concepto no logra decantar en lo que significa verdaderamente un corredor biológico un corredor biológico es decir por donde transitan especies de todo tipo incluso polen o semillas tiene que necesariamente conectar dos nodos para que para que las especies que habitan en este nodo de esta área silvestre tengan una motivación para transitar a este otro nodo ¿cuál es la forma entonces? ¿cómo yo puedo hacer que estas especies que están acá se muestren interesadas? ¿cómo las incentivo? ¿cómo las ¿cómo las motivo? ¿cómo me las en grupo para que puedan viajar de aquí a acá es que este sector sea homólogo a lo que ellos están teniendo y ahí entonces aparece la idea de incorporar los espacios silvestres o los pisos vegetacionales característicos que tiene cada una de las regiones de nuestro país en los contextos urbanos y eso echa inmediatamente por tierra el concepto del área verde porque además también en Chile el área verde es tramposa porque en Chile nos miden las áreas los metros de área verde por habitante con mantención por lo tanto en Chile que la característica también es que la gran mayoría de los municipios tienen dificultades presupuestarias resulta que esas dificultades presupuestarias se traducen en menos mantención para las áreas verdes y esa menos mantención se traduce en menos áreas verdes para ustedes cuál es la forma de incorporarnos eso no ponerle mantención todos ustedes me imagino que han andado en espacios silvestres han recorrido yo cuando ingresamos acá empecé a ver hay harto la entrada es muy bonita porque tiene mucho nativo acá viniendo hacia acá a mano derecha a mano izquierda hay un poco más de especies hay más eucaliptos otro tipo de sauces que se yo aromo pero hacia además ustedes también tienen una especie muy una milseugenia colchagüense crece acá es endémica de acá toda esa especie y que ustedes han visitado en los contextos alguien fue y en los contextos silvestres alguien las regó alguien las abonó alguien las podó nuestra flora nativa se desarrolla y toma su conformación a partir del último alzamiento de la cordillera de los Andes en el mioceno estoy hablando entre 5 y 10 millones de años ¿le vamos nosotros a enseñar a la naturaleza cómo se tiene que comportar con esa tremenda historia evolutiva cuando ni siquiera el humano aparecía? por lo tanto la forma correcta a mi entender o la forma inteligente para poder desvincularnos de esa fórmula nefasta que es que a nosotros habitantes nos den áreas verdes porque tenemos que mantenerlas es disociarnos de la mantención las áreas silvestres en los contextos urbanos tienen y lo que voy a demostrar ahora un costo de mantención bajísimo ¿por qué? porque estamos nosotros apelando a sus fórmulas de espontaneidad que les permite comportarse de forma autónoma porque son un ecosistema que tiene una historia a la cual nosotros tenemos que echar mano desde la ciencia a nosotros nos costará comprenderla y muchas fórmulas que no entendemos bueno eso no significa en ese no entendimiento que nosotros de alguna forma con ciertos principios las podamos replicar y las hagamos funcionar como ha sido la experiencia del laboratorio vegetal bueno el objetivo entonces era determinar un mosaico silvestre es decir un número de especies que representara eso que aparece ahí el matorral esclerófilo mediterráneo costero ese es el nombre que tiene la asociación vegetal matorral esclerófilo mediterráneo matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero y plisco siluber le ponen el título de chinus de chinus latifolio que es el famoso muelle con peumus boldo que es el boldo que usted acá también lo tiene por montón ese piso vegetacional está caracterizado por un corte floral se llama por un número de especies entre creo que son 28 y 30 especies que hay ahí ese corte floral que uno podría en la literatura decir ah estas son las especies ya voy a poner cada una de estas especies bueno lo complejo de eso es que hay especies que colocar antes hay que ponerlos en una distribución determinada porque parte de la botánica y es lo que me toca a mí estudiar y son los trabajos que hemos hecho hay una ciencia una rama de la botánica que es la fitosociología lo bonito del nombre de la fitosociología es que nos está diciendo que las especies vegetales se asocian hay árboles que se llevan bien con otros y con otros no por lo tanto y ahí cuando existe el desconocimiento sucede lo que sucede árboles equivocados en los lugares equivocados o árboles correctos en los lugares equivocados lo objetivo específico entonces era poder desarrollar una metodología que nos pudiera demostrar que esto en el fondo era exitoso que crecía a través de un índice de crecimiento e interpretarlo a través de un indicador de desarrollo ecosistémico bueno la metodología consistía en los muestreos la validación estadística registros de abundancia determinación del volumen del volumen de masa vegetal y bueno la determinación de los índices y el desarrollo también de un índice clic esas fueron entonces en el fondo una planilla sin clic todavía por favor una planilla que uno traza en el fondo con lo que se llama un sistema anidado yo mido lo que hay en un metro después mido lo que doblo en el siguiente metro la especie describo la especie que no estaba en la anterior después voy al doble a cuatro a la especie que encuentro y que no estaban ni en el primero ni en el segundo y así sucesivamente ahora sí clic entonces en una foto aérea de lo que era nosotros clic de nuevo traspasamos esa planilla lo que ustedes van a ver ahí y vamos midiendo entonces cuantificando la especie esto es una metodología no es para que es para mostrarle nada más que hay un proceso en el fondo para poder demostrar lo que quiere demostrar clic de nuevo y esos son los registros de campo que nosotros teníamos decir íbamos anotando en cada metro las especies que nosotros íbamos encontrando le íbamos describiendo por eso los distintos colores y los distintos colores significan distintas especies ¿qué fuimos haciendo entonces con eso clic describimos el número de especies que teníamos respecto a lo que aparece ahí en el gráfico es decir el número de censos que tiene que ver con que a medida que yo voy investigando y haciendo más parcelas no van apareciendo especies nuevas por lo tanto quedó validado estadísticamente lo mismo también con el área de muestreo cuántos metros cuadrados yo necesito demostrar para que mi muestreo sea validado estadísticamente nosotros usamos hasta 32 metros y nos vimos que ustedes ven ahí prácticamente a los 80 metros perdón a los 8 metros nosotros encontramos prácticamente reunidos el 80% de la especie esto que son datos metodológicos que son una lata porque a uno le gustan porque claro trabaja en esto pero que es lo importante por ejemplo ¿cuál es el primer resultado que está dando esto? ¿me quiere decir? ¿quiere decir que de este corte de especies del matorral alvorescente mediterráneo costero matorral alvorescente esclerófilo mediterráneo costero de chinus latifolio y pehumus boldo ese corte de especies que yo puse ya en 8 metros yo encuentro el 80% de esa especie ¿qué le sirve eso a usted o a la municipalidad? puedo tener jardineras de 8 metros cuadrados con esa especie y por ejemplo empezar a colocar en distintos sectores ya tengo una unidad de 8 metros cuadrados donde yo ya puedo replicar un sistema y en sus patios también lo pueden hacer ustedes no con esta especie porque ustedes tienen obviamente por la condición climática otro tipo de piso vegetacional pero el tema resulta ya lo podemos llevar a la práctica clic las mediciones que nosotros empezamos a hacer no empezamos a dar cuenta que en el fondo las mejores formas de medir era hoy día echando mano a la tecnología con un drone clic para que corra el video este es el vuelo del drone que estamos haciendo ahí va caminando el geógrafo que trabaja en simbiosis yo ahí de azul estoy anotando la especie quiero que pongan atención en lo siguiente lo que ustedes ven ahí y donde yo estoy se ven incluso unas líneas es el laboratorio vegetal que tiene esas líneas que van de forma vertical que son pequeñas planzas de riego versus esa gran área verde que está ahí que es de pasto quédense con esa imagen porfa clic bueno como medimos el índice entonces esta era una parcela se ven ahí con harta voluntad creo que ahora en la foto con el nuevo clic se puede ver de las distintas especies la foto que tomaba el drone esas son las distintas especies entonces que nosotros vimos nosotros 32 metros cuadrados clic de nuevo y que empezamos a ver nosotros y se empezó a limitar el estudio es que si yo medía la especie en términos del área que estaban abarcando a medida que las especies fueran creciendo el límite del crecimiento en mi medida iba a ser el límite de la parcela es decir no iban a en términos de 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 concepto de medición no iban a crecer la el laboratorio por parcela no iba a crecer más de 32 metros error se me quedaba limitada la investigación que vimos entonces que lo importante era entonces no estudiar la superficie que abarcan las especies vegetales sino el volumen y ahí está todo el desarrollo teórico de cómo calculamos entonces cuál fue la concepción que tuvimos que desarrollar en términos de metodología para calcular el volumen cosa que también para ustedes puede ser una lata pero lo importante es lo siguiente y con esto quiero que se queden que es la segunda ventaja porque estamos tratando de ver servicio ecosistémico es si yo desarrollo el volumen vegetal mido el volumen vegetal y voy buscando desarrollar en este espacio cada vez más volumen vegetal la medida va a ser infinita ¿por qué? porque va a depender del crecimiento que tenga la especie en altura y como en las ciudades el valor por metro cuadrado urbano es caro yo tengo que de alguna forma rentabilizar porque para el municipio también significa un ahorro si yo le digo tú optimizas tus áreas verdes no respecto al pasto que es prácticamente pura superficie sino al volumen porque mientras más volumen desarrolles por metro cuadrado mejor va a ser tu área ¿cuál es el límite de eso? no tiene límite el pasto que va a crecer no desarrolla volumen puro toma agua no es nuestro el pasto el pasto que nosotros tenemos acá pertenece a una idea más bien romántica inglesa uno lo ve en Valparaíso del del field green del área verde por ahí por eso viene el concepto de área verde pero el pasto de forma nativa es del del bosque valdiviano hacia el sur nosotros tenemos pastos estacionales las poasias que son que crecen de forma natural que tampoco desarrollan volumen en ese sentido el pasto por lo tanto la búsqueda de volumen vegetal tiene el otro beneficio mientras más volumen vegetal tengo mientras más verde en altura en volumen tengo tengo más clorofila por lo tanto tengo más generación de oxígeno si tengo más generación de oxígeno es porque estoy capturando más CO2 es refugio para las aves es refugio para la polinización se produce niación hay una recarga de tierra vegetal en el suelo producto de la caída de la hoja y la descomposición del suelo y empiezo a sumar entonces beneficio y ahí entonces en la investigación nos dimos cuenta que estábamos equivocados no teníamos que medir el área teníamos que medir el volumen y el volumen vegetal desarrollado por estos sistemas es muchísimo más amplio de lo que uno podría ver en un área común urbana un parque urbano cuando uno ve solamente pasto no quiero aparecer como enemigo el pasto en el pasto en las áreas urbanas suceden en los parques en el pasto suceden cosas interesantes a nivel urbano se juega la pelota se hace camping uno se pone un chal que se yo y hace picnic etcétera en términos urbanos sí pero no podemos poner todo pasto donde por ejemplo los bandejones centrales se justifica poner pasto no no se justifica hay un servicio urbano ahí que vaya gente que va a utilizar ese pequeño sector no bueno a lo mejor esos sectores los podríamos repensar respecto entonces a ir desarrollando volumen vegetal clic por favor qué hicimos para medir el volumen vegetal el volumen vegetal de forma como se hacía hace oye cinco o seis años atrás era tremendamente complicado tomar la altura del ojo medir y era solamente teórico hoy día con los modelos digitales de elevación el desarrollo de estos modelos que se hacen a través de sistemas SIC si hay geógrafos acá me podrán entender perfectamente nosotros calculamos esos volúmenes vegetales y pudimos llegar a un número tanto por especies como por unidad de muestreo clic qué significó entonces eso que ya esos símbolos son preciosos a mí me encantan pero ¿qué le interesa a ustedes? fuimos nosotros calculando entonces el volumen que iban desarrollando cada una de estas parcelas de muestreo por eso sale ese símbolo a la sumatoria lo fuimos sumando y aquí vi una cosa reinteresante que es nosotros agregamos agregamos un factor y este factor tenía que ver con el número de especies que yo encuentro versus el número de especies que yo planté ¿y por qué? porque cuando la única forma que este número sea mayor a uno es decir que aumente la suma de todos esos volúmen es que yo tenga más especies encontradas de las que yo planté ¿y por qué? porque empieza el sistema a actuar de forma espontánea y empiezan a aparecer especies que yo nunca puse y yo cuando cuento esto todo me dice ah llegaron solas más o menos las trajeron las trajo la polinización las trajeron las aves las trajeron distintos puede ser mamíferos las trajo el viento es el accionar espontáneo del sistema como lleva en estos 5 más de 5 millones de años de historia evolutiva en que las especies van apareciendo y se van acomodando una a otra ¿y por qué? porque así funciona el ecosistema porque así funciona un área silvestre esa sencillez entonces bueno vamos a ver más adelante por eso la fórmula que aparece ahí al final que se multiplica por esa K significa eso cuántas especies yo puedo aparecer la fórmula a alguien le puede interesar lo interesante de esta fórmula es que me dice de alguna forma si el sistema está operando solo o no y si opera solo lo que le interesa al municipio es que yo puedo ahorrarme inversión que la puedo traducir por ejemplo en inversión social o también esa inversión puedo tener incluso lo discutíamos esa vez también con el concejal bueno a lo mejor eso que ahorramos podemos empezar a crear entonces como se han creado las farmacias populares etcétera bueno un vivero popular y la municipalidad garante los viveros que en el fondo entonces incentiva el recambio de nuestro inmobiliario nativo urbano clic esos distintos gráficos no se ven muy bien o yo no los veo muy bien pero con harta aquí tienen que tener aquí puro me tienen que creer nomás como no se ve pero la última línea verde que es la que aparecen ahí en la roja son las últimas mediciones que nosotros hicimos el 2020 el 2021 producto de la pandemia están los registros están cuantificados no los alcanzamos a desarrollar para esta presentación pero lo que nosotros hemos visto que a la medida que han ido pasando los años distintos tipos de mediciones que nosotros hemos hecho tanto el valor de importancia de las especies vegetales los índices de biodiversidad y el mismo índice de crecimiento ha ido mostrando cómo estas especies han ido aumentando en lo que a nosotros nos interesa en volumen vegetal clic clic de nuevo ya en esa ahí en esa tabla que ustedes ven arriba y donde está sobre el gráfico ven los distintos años de emisión nosotros vamos midiendo por temporada cada tres meses y ustedes ven que ese símbolo de sumatoria más al QZ ustedes ven que al aumentar hasta la primera los valores van aumentando eso significa que va aumentando entonces el volumen vegetal como se ve en el gráfico sin embargo la columna que aparece a la derecha donde aparece el símbolo delta es el índice de crecimiento que multiplica entonces por este factor que están viendo si aparecen o no aparecen especies y ustedes ven también que eso ha ido aumentando un ejemplo clic por ejemplo esa medición de 01821 que corresponde al verano del 2020 nosotros encontramos 30 especies vegetales de 26 que habíamos plantado entonces ¿qué es lo importante? aquí debería tener puntero pero me voy a ir a la pantalla esta línea que está acá es el desarrollo del volumen vegetal esta línea que está acá es cuando yo la multiplico por ese factor se ve que está más arriba que hay más desarrollo eso en términos de ciencia es bonito qué sé yo ¿qué es lo que le interesa a ustedes? clic es eso que yo podría explicar matemáticamente desde la ciencia pero lo que le interesa a ustedes que ese rango que existe entre la línea calipso y la amarilla es que el sistema está actuando espontáneamente actúa solo no necesita que lo riegue no necesita que lo pude son las especies por lo tanto echemos a volar la imaginación y lo que yo llamo a veces a las distintas personas de las comunidades con las que enfrentamos a veces los desafíos ambientales echemos a andar el utópico de lo posible ¿en qué se transforma este utópico de lo posible? en que yo pueda incorporar un sistema un ecosistema la representación de un ecosistema en un contexto antrópico humano y que esto actúe de forma espontánea como lo hace con los ecosistemas ¿qué pasa con la ciudad? se vuelve muchísimo más interesante esto es una frase que no es mía la acuñé de un de un biólogo también italiano Beniti el apellido es uno de los principales desarrolladores de la ecología urbana un poco desmitificador de la antigua ecología urbana porque es imposible que urbanamente se entiendan como los comportamientos naturalmente que tienen los sistemas ecológicos pero si nosotros de alguna forma logramos aproximarnos como estamos haciendo con esta experiencia de alguna forma a que estos sectores silvestres actúen espontáneamente como está sucediendo en el cerro bueno obviamente hay un beneficio para la ciudad clic ya aquí entonces acuérdense de la imagen que dije que guardaran esta imagen del video donde aparecía el área verde el área verde es el verde que se ve ahí con esa flecha que dice área tradicional que mide 1500 metros cuadrados versus esa línea roja que es el laboratorio vegetal que tiene 600 metros cuadrados de largo cuya superficie son 840 metros cuadrados en términos de agua el área verde que es de 1500 metros cuadrados clic por favor consume alrededor de en el sistema costero es más o menos ese es el número es el valor 7 en litro el pasto más o menos consume entre 7 y 9 litros por metro cuadrado en la costa un poco menos porque tiene la influencia de la agua costera pero acá por ejemplo no me cabe ninguna duda que las áreas de pasto estén consumiendo más o menos esa cantidad 9 litros por metro cuadrado diario si yo hago el cálculo y digo bueno 7 litros por metro cuadrado por día por los 1500 metros me da 1500 10.500 litros de agua al día solo para ese sector a la semana si lo multiplico por 7 serían 73.500 litros si lo multiplico entonces por 4.3 que son las semanas que tiene un mes me da 3.16050 litros al mes que en términos por metro cuadrado quiere decir que al mes yo a eso le estoy incorporando 211 litros por metro cuadrado al mes el laboratorio vegetal por las mediciones que nosotros hacemos porque como tiene planzas de riego por goteo nosotros lo teníamos programado por lo tanto era súper fácil saber cuántos litros le ibas a echar el laboratorio vegetal consume 2.6 litros por metro cuadrado solo por dos horas no todo el día solo por dos horas dos veces a la semana eso significa que por día consume 1.814 litros a la semana 3.629 al mes 15.603 por metro cuadrado significa que esa área con flora nativa consume solo 18.6 litros por metro cuadrado quiere decir clic por favor que respecto al consumo mensual o al consumo por metro cuadrado el laboratorio vegetal o esta experiencia consume nada más que el 5% de lo que consume un área urbana tradicional de la que hemos estado acostumbrados siempre y en la cual en Viña del Mar somos el ejemplo más malo porque justamente hay una cantidad de pastos que hay que regar todos los días y en 5 años más en esta condición climática es probable que el municipio no tenga agua para regar ahora si hay alguien o con celular que pueda hacer el cálculo 18 perdón 211 litros por mes si lo dividimos o no hagamos la división por día porque es más fácil según la OMS nosotros la especie humana para mantener para mantener sus necesidades de salud fisiológica necesidades higiénicas y para mantener los ecosistemas necesitamos un consumo diario de 100 litros por diario por persona si yo divido los 10.500 por 10 significa que habrían 10.000 perdón 1.050 personas al día que se podrían beneficiar de lo que está consumiendo esa área nuestra obligación entonces hoy día pasa por una obligación casi moral si nosotros asumimos que el cambio climático no hay que enfrentarlo sino que adaptarse porque el cambio climático va a ser así es posible que nosotros en la católica nosotros lo hemos estudiado este ciclo de sequía obedece a ciclos mucho más largos que no tienen que ver mucho con el niño y la niña son ciclos prácticamente de 30 años nosotros ya vamos prácticamente en la curva descendente nos quedan como 5 o 6 años más todavía de sequía no tan grave va a venir un tiempo de bonanza con años no muy largos menos de 30 años probablemente quizás la mitad de cierta pluviometría casi normal en Valparaíso llueve en la región de Valparaíso promedio 500 milímetros probablemente nosotros ni siquiera estemos llegando a los 500 milímetros de aquí en adelante cuando pase esta crisis probablemente estemos bordeando los 300 350 pero el segundo ciclo que venga va a ser mucho peor que este probablemente nosotros no estemos vayan a estar ustedes yo a lo mejor no sé ojalá ojalá para acordarle de lo que tenemos que ir haciendo pero si nosotros no empezamos a hacer las acciones ahora y cambiar eso y optimizar el recurso de hídrico solo en este aspecto yo me acuerdo una vez en la católica cuando volvía del magíster en Estados Unidos unos profesores israelitas que llegaron justo esto era el año 91 en Valparaíso estaba la escoba que se estaba construyendo el colector de Val y tenía la embarrada el colector toda la calle se había demorado como sucede en Valparaíso un proyecto de dos años se demora seis bueno todo abierto y preguntaban los israelitas y bueno y qué están haciendo el colector de agua el colector de agua servía y a dónde va el colector de agua servía a Laguna Verde y dónde está Laguna Verde de ahí en la costa y esa agua del colector viene tratada hay una parte que viene tratada y otra se trata en Laguna Verde y qué hacen con el agua la tiramos al mar tratada qué me están ustedes saben lo que sigue cómo están botando recursos esa agua que ustedes han invertido en tecnología que han construido colectores se tiene que volver a las matrices productivas nosotros en nuestras casas tenemos que ser más eficientes también datos el agua de sus canaletas por ejemplo el agua lluvia que no se vaya al alcantarillado hagan drene en el suelo para que infiltre el suelo y esa agua después por gravedad 30 años después brote en una en una vertiente pero para mantener nosotros los sistemas las cubiertas vegetales necesitamos infiltrar el agua el famoso concepto de colector de agua lluvia es pésimo la ha hecho pésimo por ejemplo a la región de Valparaíso la ha hecho pésimo eso en Valparaíso llueve y el 85% de la plurometría se va al mar por los colectores de agua lluvia en vez de infiltrarla si se infiltra esa agua como decía yo aparece 30 años después en estas vertientes y esos 30 años que han ido transcurriendo en este ciclo hídrico es el que va manteniendo las cubiertas vegetales y esas cubiertas vegetales son las que proporcionan todos los servicios ecosistémicos pues bien el tratamiento del agua en todo su aspecto podría en términos de las áreas urbanas como espacios públicos o entre comillas áreas verdes tener una tremenda economía respecto a la utilización inteligente del recurso hídrico clic que hicimos también con los servicios de polinización ahí hay una lepidóptera clic por favor estudiamos nosotros la idea nuestra era que había que o sea por qué queremos estudiar los servicios ecosistémicos bueno por qué porque los espacios construidos por el hombre para el hombre en el fondo tienen que recrear espacios de cohabitación con otras especies no podemos construir espacios verdes solo para nosotros tiene que haber también el involucramiento de otras especies en estos otro tipo de animales no solo nosotros los parques urbanos más allá de paisajismo necesitan ciencia ecológica obviamente hay que pensar entonces los parques desde el vuelo de las mariposas desde el vuelo de los insectos desde la necesidad de la ave nidificadora enter bueno esto obliga o sea la dirección obliga entonces que los espacios verdes diseñados por el hombre se comporten como verdaderos corredores ecológicos o corredores de biodiversidad ese es el desafío ya no vamos a hablar entonces de corredores biológicos sino que corredores de biodiversidad en los cuales nosotros podemos aportar clic ah perdón perdón antes la hipótesis era que la área verde replicada en contexto urbano se podrían asemejar a los servicios ecosistémicos que da un área silvestre ahora sí clic ese era el objetivo general establecer una corte de polinizadores presente no solo en el laboratorio vegetal sino que también lo íbamos a comparar con un área verde y también lo íbamos a comparar con un área común o un parque urbano tradicional clic por favor ahí está la forma en que nosotros lo medimos entonces medimos en el fondo dos cosas la interacción es decir cuántas especies de polinizadores nosotros encontramos en este espacio medió y cuántas interacciones habían es decir una planta cuántos tipos de insectos recibía que nosotros veíamos posados clic lo primero donde dice AS es área silvestre LB laboratorio vegetal y el PU es el parque urbano el número que aparece ahí abajo es decir las áreas vegetales reunieron 148 especies de polinizadores el laboratorio vegetal 119 y y los parques urbanos apenas 22 o sea hay muchos insectos que no visitan los parques urbanos tradicionales en el gráfico a la derecha los parques el área silvestre está representada por las barras azules el laboratorio vegetal por las barras naranjas y los parques urbanos por las barras grises si ustedes se fijan el menor color que aparece ahí justamente el gris el que más aparece es el azul junto con el rojo clic vimos entonces el número de interacciones otra vez clic aquí hay un dato súper interesante porque el área silvestre nosotros pudimos contratar ese número de especies vegetales esas 29 especies en el laboratorio nosotros teníamos en flor solamente esas 11 y en los parques urbanos había muchas más especies tanto en flor como no en flor pero sí que podían recibir insectos pero el número de interacciones en los parques urbanos fue de 83 en el laboratorio vegetal 171 y en las áreas silvestres 312 si yo considero que las áreas silvestres es mi patrón positivo de control es decir donde yo voy a encontrar el número verdadero de interacciones que significa el 100% quiere decir que el laboratorio vegetal aporta con un 55% de interacción en términos de polinización y las áreas del parque urbano solo con el 27 es decir la mitad siendo que el laboratorio vegetal tiene muchas menos especies que un parque urbano clic por favor ese es el número de interacciones a la izquierda ustedes van a encontrar las especies vegetales a la derecha las especies las distintas familias de insectos el círculo amarillo que aparece arriba es de la familia de las ápides es decir de las abejas tiene ese tamaño porque es la familia que más representante tubo y ustedes se fijan que interacciona prácticamente con todas las especies vegetales y hay otra especie por ejemplo como esa verde que es una asterácea que interacciona con prácticamente todos los insectos clic el laboratorio vegetal también parece algo mismo también la ápide con muchas interacciones aparecen dos especies vegetales también ahí de colorcito naranjo y después la que está que se le erige un paniculátano y la verde también que interacciona con todos los tipos de polinizadores y clic los parques urbanos la cantidad de ápides es súper baja solo dos el bombus terrestre y la apis mielífera que es la abeja común muy pocas especies de polinizadores que interaccionan medianamente con esto clic por favor y si comparamos entonces los tres controles que nosotros hicimos ustedes verán que se ven muchísimas más líneas en los parques o sea en los sectores urbanos próximo a eso estaría el laboratorio vegetal y bastante menos los parques urbanos ¿qué quiere decir esto? que hay prácticamente especies vegetales que los que en los parques urbanos los polinizadores nuestros no visitan Chile es el país con más especies de abejas nativas más de 410 especies nativas de abejas nuestro insectario está en el museo de Nueva York no está en Chile lamentablemente ¿qué quiero decir con eso? es la poca importancia que nosotros desde la ciencia le hemos dado justamente a este tipo de investigaciones pero es indudable que el servicio de polinización que tiene que ver con dos cosas primero con mayor número de polinizadores presentes y segundo con mayor número de especies nos está entregando un servicio ecosistémico ¿cuál? la polinización ¿qué permite la polinización? que el ecosistema o la área que yo estoy replicando sea completamente autónoma porque se está polinizando sola justamente por esto ¿y por qué? porque los insectos encuentran una homología con su historia evolutiva que tiene que ver con nuestros ecosistemas clic algunas fotos por ejemplo ahí hay un diptero una mosca visitando también esta otra sobre un aplopapo folioso la diptera ha sido súper difícil clasificarla la tenemos nada más que a nivel de familia debemos un viaje todavía a la Universidad de Concepción para poderla clasificar clic de nuevo la pepsis limbata puede ser pepsis limbata esa que es la abeja que es predadora de la araña pollito una lepidóptera otro tipo también de abeja que pertenece a esta especie que solo de abeja que solo tenemos en Chile no existe en otra parte la diadeacea chilensis clic otra lepidóptera también la vanesa carnia también endémica otra mariposa que solo está también nosotros sobre también ese es también un aplopapus clic distintos tipos de díptera que es la que está a la izquierda otro tipo de ese unimenóptera y otro tipo también de neoptera que es la cadehuala sp nos falta también determinar la especie una fotografía de lo que se desarrolla en términos de volumen vegetal atrás una florencia turífera aquí adelante esta es un oxali gigantea clic ustedes ven ahí está la calle y esto es toda la cantidad de volumen vegetal que desarrolla el laboratorio clic por favor otra foto también mostrando prácticamente lo mío la calle el pasto muy poca especie y esto que es casi no sé selvático eringium paniculaton debería haber acá eringium paniculaton una especie altamente atractora de polinizadores si en la región de Valparaíso la incorporación del área silvestre fuera ley es una especie que debería ser obligatoria colocarla en todos los parques justamente por el gran atractor que significa polinizadores clic una foto también similar del eringium ya seco terminando su ciclo bueno como conclusión entonces para ir terminando nosotros pudimos determinar un tamaño mínimo de parcela que no solo nos valía en términos estadísticos en representación de la fidelidad con que nosotros elaboramos la metodología y esta pudo ser aplicada y que nos entrega resultados que para nosotros podrían ser valiados sino que además representa a través de estos ocho metros cuadrados ya un modelo de réplica que es lo que le interesa a usted por lo tanto es posible seleccionar un área de replicable de estudio en los cuales yo puedo ir estudiando biodiversidad o mayor número de especies el desarrollo del crecimiento del índice de crecimiento no solo cuantifica el crecimiento sino que también nos proporciona otra cosa que es lo interesante que aporta esta experiencia que no es solo que el laboratorio puede demostrar que las especies han desarrollado volumen vegetal sino además que es un sistema que está actuando bajo las fórmulas de espontaneidad clásicas típicas de los sistemas silvestres uno las podría explicar a través de la segunda ley de la termodinámica sin embargo a lo que a nosotros nos interesa es que este sistema opere solo ¿y por qué? porque queremos replicar un ecosistema ¿para qué? para que la ciudad se vuelva más interesante para que tengamos servicio para que aprendamos a cohabitar con otros tipos de animales el estudio polinizador desarrollado muestra que la recreación de un piso vegetacional bioclimático en un contexto urbano tiene mayor número de interacciones y mayor número de insectos que un área común en la cual los insectos prácticamente pasan no encuentran homología no se identifican con esos sectores no brindan servicio ecosistémico no tienen servicio polinizador por lo tanto no se mantienen y por eso la municipalidad de viña hoy día gasta un volumen interesante en términos de cambiar las flores por ejemplo los bandejones centrales todos los meses que se podría traducir en inversión social lo anterior significa que existe una corte de insectos polinizadores en el laboratorio vegetal que es capaz de autosostenerlo autosustentarlo automantenerlo y eso es lo que buscamos ¿y por qué? porque queremos recrear y ese es un gran anhelo una gran ambición la réplica de estos áreas silvestres que tienen que ver con la identificación de los pis de la conformación vegetal que identifica a las regiones autosestémicamente la identifica la amirtasia colchagüense sería fantástico colocar una de esas especies por ejemplo si la pudiéramos replicar en los contextos urbanos pero este anhelo entonces de llevar estos ecosistemas silvestres nos aproxima entonces a un mayor número aumentar el mayor número de áreas silvestres que necesitamos protección acuérdense lo que partí diciendo el matorral perdón el ecosistema mediterráneo chileno es el que menor protección tiene a nivel mundial hemos perdido prácticamente el 70% y esta réplica también que nos entrega servicios ecosistémicos convierte a la ciudad no solo en algo más interesante sino que nos hace cohabitar culturalmente de una forma distinta los datos de consumo hídrico muestran la alta capacidad que tienen las asociaciones vegetales nativas de enfrentar el cambio climático y por qué porque vienen con muchos cambios climáticos después del mioceno vino el pleitoseno que se caracterizó entonces por el periodo de glaciación interglaciación que obviamente traía un cambio climático de por medio y a partir de eso nosotros podemos ver hoy día cómo se desarrolla a partir de ahí el bosque mediterráneo el ecosistema mediterráneo el matorral esclerófilo y verpanes todavía remanentes en la región de Valparaíso como los bosques relictos de olivillo eso muchas gracias repitamos el aplauso para Salvador Donji el biólogo que ha venido a entregarnos un conocimiento importante antes de que partamos con las consultas de ustedes el municipio a través del alcalde Jaime González quiere hacerle un presente que es representante un poco de la historia de San Vicente que tiene que ver con la réplica del obsequio que hizo la comunidad árabe a la comuna de San Vicente así que y también queremos llamar aquí arriba al escenario porque fue una sorpresa para nosotros que la periodista que que trabaja con Salvador ella también sea una persona bastante destacada en el 2012 ganó el premio nacional del ministerio de educación Roberto Gómez Bolaño ella es novelista así que le pedimos que venga acá ella es Cintia Matus bueno vamos a seguir vamos a dejar con este micrófono a Salvador para que responda y vamos a dejar un micrófono móvil para las personas que quieran hacer consulta para que todos la escuchen buenas tardes ¿dónde está la pregunta? aquí hola 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 bueno primero agradecer agradecer al consejo municipal por la experiencia agradecer a nuestro alcalde también por siempre estar abierto a los nuevos conocimientos y a la exploración también de de las temáticas relacionadas al al medio ambiente me quiero presentar un poco para que entiendan el origen de mi pregunta y agradecer la presencia de Salvador y de Cintia también importante mi nombre es Macarena de la Peira yo soy de formación antropóloga de la Universidad Austral siempre me han gustado mucho las temáticas relacionadas al medio ambiente la relación del ser humano con la naturaleza también investigué el mismo tema en un magíster de estudios internacionales de la USACH y actualmente desde el primero de agosto que es el día donde se conmemora la Pachamama en las tradiciones andinas asumí el rol de la coordinación de medio ambiente para la corporación de educación y muy contenta hoy día de ver a nuestros estudiantes de establecimientos también aquí presentes escuchando y el origen de mi pregunta digamos tiene que ver con eso porque hoy día tenemos el desafío tanto local nacional internacional de desarrollar la educación ambiental hablar un poco de estos objetivos de desarrollo sostenibles que vienen desde Naciones Unidas y que hoy día tienen que bajar incluso incluso hasta nuestras escuelas hasta nuestras comunidades escolares ¿no es cierto? Y en San Vicente tenemos una realidad que usted bien describía yo soy vecina de Requegua vivo a la ladera sur del cerro Requegua donde todavía existe una gran cantidad de bosques esclerófilos y esa es también la realidad de nuestras escuelas hoy día el 70% de las escuelas de la comuna cuentan con áreas verdes y especies muchas exóticas pero también bastante nativos hay pehumos por todos lados quillay y existen muchas experiencias que yo he ido recogiendo de las comunidades escolares en torno a este tema hoy día tenemos como desafío el desarrollo de la educación ambiental y existe algo que se ha desarrollado acá en la región que son los biotopos existen experiencias en requino al respecto digamos financiados por organismos entiendo privados también y ¿qué es lo que nos recomienda usted desde su área para el desarrollo digamos no tan solo pensando en los espacios urbanos sino también en las comunidades escolares ¿qué podemos desarrollar? ¿cómo podemos llevar a cabo estos biotopos tomando en consideración que los recursos siempre son limitados pero que contamos digamos con esta riqueza en los establecimientos de nuestra comuna? y la otra pregunta que tiene que ver más con como con este desarrollo ciudadano y profesional y académico que a veces me ha tocado observar porque todos los temas que usted hablaba a mí me mueven profundamente que nos recomienda usted también en la incorporación de los planos reguladores de las municipalidades porque me ha tocado ver de hecho me acordé de la experiencia de Casa Blanca donde la comunidad tenía problemas con el suministro de agua y había un plano regulador donde se establecían muchas viviendas digamos en unos lugares que eran cuencas entonces había un problema de distribución de agua en Casa Blanca y el plano regulador producto de una ciudadanía organizada se detuvo experiencia también que me tocó ver en San Pedro Atacama a propósito de un proyecto israelita de recuperación de aguas servidas que es lo que usted mismo comentaba todo esto digamos en procesos de consulta porque también hay otros tratados hay otras realidades también con comunidades indígenas en otras zonas como San Pedro también bueno entonces que también cómo ve usted esto cómo ve el desarrollo de los planes reguladores también dentro de las municipalidades y cómo podemos ir incorporando en el bienestar y el desarrollo digamos de todo tanto de las comunidades también como de las administraciones o sea cómo podemos mejorar y optimizar los planes reguladores esas son mis dos preguntas gracias Macarena a ver Macarena respecto a la primera pregunta hay un un punto de partida tremendamente importante respecto a que existe un terreno fértil no me refiero a la presencia de especies nativas me refiero a chicos ávidos de defender su medio ambiente es algo que nosotros yo soy profe tenemos que incentivar fuertemente pero no la podemos incentivar y sería un suicidio de nuestra parte para las generaciones con el sistema educativo que tiene que ver con el profesor que expone y que no traspasa la experiencia es necesario entonces que nosotros de alguna forma la biología la enseñemos en el campo y hagamos biología de campo a mi me tocó la experiencia con gente de la ligua que salimos a recorrer y yo voy explicando y los niños no ven el ave en el libro la ven posada en una rama y entienden por qué está en esa rama y entienden por qué las aves cuando anidan usan solo vegetación nativa no usan vegetación introducida son estudios que también desarrolló un colega con el que trabajo el doctor el ortegui entonces hay un terreno fértil que nosotros tenemos que de alguna forma desafiarnos pedagógicamente y educacionalmente para mantener vive esa llama de conocimiento y eso se consigue con con jornadas naturalistas con sacar a los chicos a los medios que conozcan su área silvestre que conozcan su vegetación nosotros estamos tan descontextualizados de nuestro conocimiento nativo que tiene que ver que les voy a dar un ejemplo sin ánimo de ofender a nadie pero ¿hay aquí alguna o algún hincha de la Universidad de Chile? ya ¿donin hincha de la Universidad de Chile? a los hinchas de la Universidad de Chile como el amigo que está acá el joven que está acá se les llama chunchos porque el ave que aparece en el escudo se dice que es un chuncho pero esa ave tiene orejitas paraditas es un tucúquere no es un chuncho ¿qué significa eso? no que estemos equivocados con la categoría que le estamos dando al hincha estamos equivocados con el reconocimiento de nuestras especies ese desconocimiento que tiene que ver con un acto trascendente que tiene la especie humana nosotros como especie nos caracterizamos por nombrar las cosas viene el desarrollo del lenguaje construimos un mundo a través del lenguaje interpretamos un mundo a través de un lenguaje por lo tanto es tremendamente importante cuando nosotros asignamos nombres y reconocemos esos nombres porque así describimos nuestro mundo el mundo cognitivo nuestro se desarrolla a través de esa interpretación por lo tanto es fundamental nombrar bien las cosas y cuando tú nombras bien como lo hacen por ejemplo los pueblos originarios sobre todo la cultura mapuche yo cuento muchas veces historias también de los cegnam o de los cahuéscar respecto por ejemplo a como ellos interpretaban las aves en una concepción humana bueno el hombre pájaro exactamente pero que tiene que en el fondo eso va un poco más allá de mencionarlo partimos con eso pero el reconocimiento respecto a que yo la identifico por una función por una tradición por una concepto mitológico tiene que ver con una presencia de un otro que yo no lo veo como humano cohabito con él y si cohabito lo tengo que llamar bien esa experiencia que hoy día tienen los chicos y que están ávidos hay que fundamentarla y eso se podría responder con algo súper interesante también en que la misma ciudad se transformara en un aula abierta y ahí toma sentido entonces incorporar la área silvestre en los contextos urbanos la segunda pregunta Macarena era respecto a los planes reguladores los planes reguladores hoy día son tremendamente trascendentes en los términos del desarrollo sostenible de las ciudades si nosotros queremos disminuir nuestra huella ecológica que tiene que ver con poder determinar cuáles son nuestras capacidades de carga para las ciudades tenemos que entonces echar mano a buenos diagnósticos ambientales es un error garrafal imperdonable intervenir las cuencas hoy día o sea las cuencas hidrológicas hoy día en Chile tienen que tener una protección al nivel que tienen los glaciares a mí me tocó participar en la discusión de los glaciares y desde la academia nosotros a los legisladores le decíamos por qué usted está inspirado y está con la idea de poner una ley de protección para los glaciares que tengan cierta característica está equivocado en el concepto porque la protección de los glaciares como fuente natural de agua y sostenedora de todos los ecosistemas es que por el solo imperio de la ley deberían estar todos protegidos absolutamente todos cambia la concepción lo mismo tiene que pasar con las cuencas hidrográficas esta comuna tiene su origen en el río y ese origen del río tiene origen en la cordillera nuestra gran fuente hoy día de vida en la cordillera y esa cordillera hoy día está fuertemente amenazada por proyectos mineros ojo no estoy diciendo que me estoy oponiendo a la a la a la minería este micrófono tiene compuestos de cobre que salen del país lamentablemente este cobre no lo estamos haciendo nosotros entonces nosotros necesitamos y hemos perdido más de 30 años de discusión respecto a cómo podemos desarrollar la gran minería en Chile que a mi entender y he hecho publicación al respecto no ha beneficiado a Chile en términos económicos lo ha empobrecido más aún estamos exportando recursos que bueno si nosotros esa la me fui para otro lado pero volviendo a los planes reguladores hoy día los planes reguladores son elaborados o modificados a través de la evaluación ambiental estratégica la evaluación ambiental estratégica es una ley que se incorpora a partir de 2010 tiene reglamento me parece que a partir del 2014 2015 y está y saca de la evaluación ambiental a los planes reguladores e incorpora objetivos ambientales que tienen que traducirse en la planificación territorial para lo cual la incorporación y la participación de la ciudadanía es fundamental porque la evaluación ambiental estratégica según lo establece la ley es el único instrumento vinculante que hoy día tenemos en nuestra legislación ¿por qué? porque el decreto de cierre que establecen las municipalidades cuando se terminó la evaluación ambiental estratégica tiene que decir claramente cómo fueron incorporadas cada una de las peticiones de los talleres de la ciudadanía en el plan regulador y en el anteproyecto que ingresa entonces después a tramitación por el serbio a través de la ley general de urbanismo y construcciones por lo tanto los instrumentos de planificación hoy día a nivel urbano y no solo a nivel urbano porque cuando uno planifica lo urbano también está planificando la periferia son las principales herramientas hoy día para las administraciones locales para proteger los ecosistemas y no solo eso sino que también para aumentar áreas de conservación y tener entonces desarrollos armónicos con nuestro medio ambiente para no privarnos entonces de los servicios ecosistémicos lo que más atenta lo que más incentiva hoy día y lo que más fomenta la pobreza es atentar contra el medio ambiente ¿por qué siempre a la ciudadanía le piden cuidar los recursos hídricos y cuando nosotros estamos dándole privilegios a las cosas industriales a los grandes las difundistas que hacen pozos profundos y los pequeños agricultores de partida no soy agricultor te digo al tiro nos piden los esfuerzos a la ciudadanía y las cosas económicas van más allá de todas estas cosas esa es mi pregunta yo soy de la idea de que en algún momento tenemos que partir y la conciencia hoy día del cuidado del recurso hídrico de la protección del medio ambiente de la conservación de nuestra biodiversidad está en la ciudadanía y la ciudadanía lo ha dicho bien claramente en varias oportunidades por lo tanto es ahí donde nosotros tenemos que yo creo personalmente incentivar estos cambios si tú si tú me pides explicaciones respecto a por qué grandes las difundistas tienen o cada vez tienen más acceso al recurso hídrico es porque hay una ley que así lo favorece pero no es solo la ley que lo favorezca es porque el desarrollo de esa ley ha estado desapegado de las necesidades del territorio y de la ciudadanía por lo tanto es momento que estas demandas que tienen que ver con el recurso que nos va a servir a todos sean entonces cómplices del cuidado del recurso hídrico a mí me toca muy de cerca conocer la situación de la ligua a mí al cerro a veces me acompañan chicos de 8 9 años que no conocen los ríos con agua ellos tienen y se ha instalado que es lo más peligroso y ahí Macarena me podrá podrá ser testigo eso se ha instalado la nostalgia del agua tenemos admitido prácticamente que el agua nos falta y se ve de forma nostálgica cuando mi papá se bañaba en el río cuando veía el agua al río llega a ser tanta la pobreza del agua hoy día que a mí profesoras de colegio me cuentan que le llegan comunicaciones de las mamás que le dicen disculpe que mi hijo estuvo ausente ayer porque yo no tenía agua para lavarle el uniforme la dignidad de esa mujer para mandar a su hijo limpio al colegio pasa por un derecho fundamental del acceso al agua ese acceso al agua hoy día tiene que ser no solo la demanda nuestra sino la necesidad entonces que las autovalencias de los sectores locales regulen el tema y también la responsabilidad nuestra como ciudadanos de cuidar el agua y no esperar que oye si este gran laudifundista no la cuida ¿por qué la tengo que cuidar yo? injusto obvio que es injusto pero cuando partimos estamos en una crisis compleja que no se detiene es mentira que el cambio climático se vino a quedar eso es una tontera el cambio climático está hace mucho tiempo mucho tiempo el gran problema nuestro es que lo estamos acelerando y si esa aceleración a nosotros no nos pilla bien preparado no solo en términos de educación sino que también con un compromiso social moral a ustedes les tiene que doler la guata si dejan si tienen una llave goteando no es culpa del empresario que me falta agua también es culpa mía en mi pequeña dimensión entonces la responsabilidad del agua hoy día es de todos por eso yo les daba pequeños tips el agua de la agua lluvia que no se vaya al alcantarillado tírenla al jardín hagan dren e infiltren cambien sus jardines por flora nativa vayan al cerro y miren las especies que encuentran seleccionen semillas desarrollen fondos para poder postular por ejemplo a semillero le estoy pasando una tremenda cuenta al alcalde no me vaya ahora que no está me dice oiga me está diciendo todo lo que tiene que hacer el municipio pero las iniciativas que tienen que ver hoy día con un problema que nos atañe a todos es una solución que tenemos que hacer todos eso Juan ahí está el micrófono ahí o no hola buenas bueno primero que nada agradecer tu presencia acá en San Vicente mi nombre es Claudio Iraia yo soy el comandante del cuerpo bombero ya muchos se preguntarán que están haciendo los bomberos en una charla de medio ambiente nosotros fuimos creados para salvar vidas y bienes y con el tiempo nos fuimos adosando a la protección del medio ambiente y lamentablemente nos hemos estado dando cuenta que el depredador más grande del medio ambiente es el ser humano ya nosotros lo vivimos a diario todas las temporadas estivales en este sector San Vicente que es un sector privilegiado que el 80% es bosque nativo y el resto son especies introducidas ya cada vez más lo estamos afectando porque sectores emblemáticos que donde no había presencia humana hoy hay presencia humana por las famosas parcelaciones construcciones que se están generando y eso pone en riesgo el sector y a la vez pone en riesgo el cordón de cerro de bosque que está en el sector a lo cual la escasez hídrica también afecta ya porque hoy en día ya no se encuentra el agua para apagar esos sectores hay que recorrer muchos más sectores o más kilómetros para poder encontrar el agua para poder apagarlo y lamentablemente nuestra cuenca está afectada desde los cerros del cordón del sector de Requegua a todos los cordones del sector del Tambo Rinconada Naranjal etcétera hasta llegar al cajón de Millagüe sectores que eran vírgenes hoy en día tienen casas que están insertas en el sector y ya pusieron en peligro eso la pregunta mía es la siguiente ¿podemos convivir como comunidad con los bosques nativos que hoy en día pasan a ser sectores de interfase para nosotros donde convive el bosque con el ser humano con manejos silbo agropecuarios sostenibles ¿por qué pregunto esto? a mí me gusta mucho el tema de la abundancia vegetal natural en este caso o autóctona de la zona pero también tiene su desventaja si bien es cierto para nosotros es más fácil manejarla porque la flora natural es más baja es más densa tiene un desarrollo dentro de los incendios un poco más rápido pero es más fácil manejarla que un bosque introducido ¿ya? la pregunta es la siguiente ¿podemos nosotros convivir con los bosques nativos realizando ciertos manejos silbo agropecuarios que se puedan un poco intervenir las masas vegetales para poder subdividirlas y cortarle continuidad en algunos sectores no afectando el ecosistema? Claudio es deber nuestro es deber nuestro tener que hacer absolutamente todos los esfuerzos y lograr cohabitar con nuestros sistemas naturales o sea si nosotros queremos entrar verdaderamente en el desarrollo sostenible hacer de Chile un país próspero para las para los nietos de tus nietos es tenemos que empezar ahora a cuidar de forma comprometida nuestros espacios nativos nuestros espacios naturales si la planificación urbana no considera los factores ambientales las las cargas las capacidades de carga las huellas ecológicas los servicios ecosistémicos la verdad que no se está haciendo planificación la planificación hoy día no se puede hacer en términos de comprar paños fundos por hectárea y venderlos por metro cuadrado para rentabilizar la operación de la constructora de la inmobiliaria la planificación territorial hoy día es un poliedro de muchas caras que necesita muchos análisis multifactoriales por todos lados pongo el siguiente ejemplo vuelvo a la ligua nosotros en la ligua enfrentamos la crisis hídrica no solo también por el robo de laguas a manos de los paltos del cultivo del monocultivo de los paltos todo el monocultivo de los paltos se hace en laderas serofíticas de matorral serofítico mediterráneo bien digo esclerófilo mediterráneo donde anida el 100% de los polinizadores el monocultivo del palto en el sector de la ligua no solo está afectando el agua está afectando al mismo cultivo y a la sanidad de la ciudad en términos de sus polinizadores y eso es algo que hoy día no se habla en la universidad cuando nosotros lo empezamos a tratar a mí me miraron medio raro por eso la importancia del estudio polinizador en este contexto urbano porque no se ha tomado las distintas caras que necesita la planificación dentro de una de las cuales es la ciencia la ciencia ecológica entonces cuando a mí me tocó viajar por Europa por trabajo estábamos en Francia y estábamos en toda la campiña francesa donde están los principales cultivos de vino absolutamente todos los cultivos y eso yo lo fotografié y me dediqué a verlo y lo seguí todos los cultivos estaban rodeados todos los parronales estaban rodeados de flora nativa obviamente francesa pero del sistema mediterráneo ¿por qué? porque los franceses entendieron hace mucho tiempo que la forma de producir vino orgánico y de buena calidad es con los servicios ecosistémicos que le da la polinización y todas las ventajas que tiene el bosque nativo no quiero hacer propaganda con esto pero hay una experiencia muy interesante en Santo Domingo del Parque Tricao a algunos les puede gustar hay un aviario ahí que tiene especies exóticas está enjaulado pero tiene una humedal tremendamente interesante en el que se se ocupa un flujo el flujo no se interrumpió sino que se embalsó eso generó un gran humedal ese gran humedal generó una gran cantidad de insectos y entonces uno va a visitar esto y ve esta cuenca que se yo con un humedal precioso muchas aves tú habitas con las aves vas a encender y ves a los patos jergones ahí corriendo los cisnes que se yo y uno mira más arriba el dueño de eso tiene un cultivo de vid y el tipo entendió que la forma de rentabilizar su negocio en términos de darle un valor agregado era producir vino orgánico quien le da los fertilizantes y el abono y todo lo orgánico el humedal entonces es posible cohabitar hay que meter la inteligencia lamentablemente esa discusión nosotros llevamos 30 años sin tenerla un poco más desde la dictadura hasta ahora entonces la pregunta ¿cómo podemos? yo la cambiaría y diría no nosotros estamos obligados a y eso obligado a la evaluación ambiental estratégica es una buena herramienta hay que saber aplicarla ustedes son los garantes hoy día de la evaluación ambiental estratégica en términos de los talleres y de involucrarse en esa planificación y no solo eso sino que sea respetada también por quien la está haciendo de manera de organizar la planificación del territorio a mí me tocó por ejemplo participar en la planificación territorial de Valparaíso los dos primeros años del alcalde Char del actual alcalde nosotros planificamos a partir de las cuencas y de las múltiples de las más de 50 quebradas o microquebradas que tiene Valparaíso y nuestra concepción era recuperar el ciclo hídrico de Valparaíso que tenía que ver con su origen pero además de proporcionarle a esas cuencas calidad de vida de manera que no fueran los focos de incendio a partir de los focos de basurales planificar qué significaba la ciudad de Valparaíso Valparaíso no crece desde hace más de 10 años no pasa los 300.000 habitantes es más tiene menos la gente de Valparaíso se va y se va porque no tiene dónde crecer pero tú ves el centro de Valparaíso deshabitado entonces si la planificación no se hace con todas las consideraciones que tiene que ver en el caso específico por ejemplo de Valparaíso de considerar sectores que están habitados de darle mayor servicio mayor equipamiento a la ciudad bueno la planificación se te escapa y pasa cualquier cosa resulta que nosotros la planificación se ha hecho en Chile y esto lo dice el ministerio el mismo se ha hecho siempre en la periferia ¿por qué? porque en la periferia la ciudad se encontraba los terrenos más baratos pero ¿qué significa para el Estado de Chile tener que planificar al sector? tiene que llegar con carretera tiene que llegar con luz tiene que llegar con alcantarillado ¿qué empieza a pasar entonces? la entropía de la ciudad empieza a aumentar entonces el Estado necesita tener más generación eléctrica porque tiene que extender más necesita más carreteras para llegar con los autos y con locomoción colectiva que alguna vez ni siquiera llega con locomoción colectiva por lo tanto el habitante está necesitado de tener auto o el colectivo aumenta la emisión de gases porque nunca has pensado que en la planificación se tiene que hacer en relación a todo el equipamiento que tú necesites y si esos sectores en la periferia tú lo estás planificando bueno tienes que llevar el equipamiento no hacer que se trasladen entonces la planificación en Chile hasta el día de hoy habiendo evaluación ambiental estratégica no ha considerado multifactorialmente estas visiones y que ha tenido que ver específicamente en el tema ambiental con los servicios ambientales que necesita la ciudad o sea las ciudades hoy día necesitan de su entorno silvestre porque el entorno silvestre no solo los polinizadores sino que toda la fauna que habita controlan plagas el coronavirus en Chile fue un programa que yo hice en la CNN y el programa consistía y mi hipótesis era las regiones de Chile que menos donde más se demoró en explotar o en ascender el coronavirus fue en aquellas comunas por lo menos en la región de Valparaíso que estaban fuertemente rodeadas de contexto silvestre Olmue la periodista me decía si claro Salvador pero ahí vive poca gente indistinto si vive poca gente porque yo aíslo eso en términos per cápita cuánta gente habitando ahí si pero es que tenían menos contacto tampoco desmiente que esas personas están mejor condicionadas inmunológicamente porque viven en un contexto mucho más próximo al ambiente natural nuestra historia evolutiva el 99% de nuestra historia evolutiva está relacionada a los contextos silvestres recién con la la revolución industrial a partir del 900 nosotros empezamos a habitar muchísimo más las ciudades en Japón existe un ministerio que creó el programa de incorporación de estos espacios a las ciudades como una política pública los japoneses que transitaban por espacios silvestres tenían mejor ritmo cardíaco no tenían tenían menos estrés tenían menos secreción de neurotransmisores involucrados por ejemplo al estrés menos eventos de paro cardiorrespiratorio hay un montón de beneficios que tienen que ver con la salud mental obviamente relacionada con la salud somática que tiene que ver con nuestra relación por lo tanto es deber nuestro tener que considerarlo el problema en el cómo bueno y en ese cómo es donde tenemos que tanto ciudadanos como científicos ponernos de acuerdo y trabajar en eso las medidas de compensación por ejemplo en un proyecto de evaluación ambiental que comprometen medidas de compensación porque para construir una carretera tuviste que destruir bosque nativo y ese bosque nativo lo vas a replantar en otra localidad no existe y ha sido un rotundo fracaso lo dijo la Contraloría lo dijo la Corte de las Pueblaciones y la Corte Suprema declaró todos los planes de manejo de corta y de recuperación de bosque nativo como fracasados por lo tanto no hay permisos de corta hoy día del bosque nativo porque es una idea muy vanidosa nuestra sobre todo en Chile de pensar que nosotros vamos a recomponer ecuaciones ecosistémicas que han tenido una etapa evolutiva en el ejemplo que yo daba solo del matorral esclerófilo de 5 años el bosque nativo nuestro el maulino por ejemplo parte mucho antes parte antes del en el plioceno estoy hablando de entre 25 y 30 millones de años existe la etnobotánica que no la paleobotánica por ejemplo que da registros de aquello es imposible entonces que yo pueda recomponer esa ecuación ecosistémica con una medida de compensación eso no existe ahora yendo a lo otro yo tuve la experiencia gracias a mis papás y a la universidad de estudiar de terminar mi estudio en el extranjero una de los principales puntos de la constitución canadiense es la fe pública tanto llega el concepto de la fe pública es decir por fe pública yo no te voy a engañar a ti y tú tampoco me puedes engañar a mí que en en las calles en muchas calles en Canadá no existen semáforos ¿por qué? porque la fe pública me obliga a que yo tenga que establecer contacto visual con la otra persona que va manejando y si yo establezco contacto visual que me comunico ya sé quién pasa o quién no pasa hay una comunicación la sociedad se hace cargo no necesita el fiscalizador cuando tú vas en tu bomba o va tu chofer manejando en el carro bomba no se pasa en una luz roja mirando si está o no el carabinero que lo fue a fiscalizar tú lo haces por un compromiso legal un compromiso con la sociedad si nosotros seguimos insistiendo en que falta fiscalización lo único que estamos diciendo cometa el delito mientras yo no lo fiscalice por lo tanto se convierte en una política el no fiscalizar si nosotros entonces incentivamos a que el desarrollo del sector empresarial nuestro haga lo que haga y nosotros los dejamos teniendo siempre la idea que nadie lo fiscaliza por eso hacen lo que hacen no estamos perdidos como sociedad la solución eso bueno proviene obviamente de todos los cambios conductuales tienen que ser a través de la educación pero nosotros también tenemos las herramientas en el sentido por ejemplo bueno si tenemos planificación territorial exijamos entonces que las demandas medioambientales fundamentadas sean incorporadas en la planificación que el desarrollo de los pladecos por ejemplo que es la planificación del que la planificación de desarrollo de la comuna esté estrechamente relacionado con lo que el plan regulador está permitiendo en términos de emplazamiento y que tenga consideraciones también dentro de los objetivos ambientales y si eso está bien planificado esta arista de estudios toma todas las caras te aseguro que no va a ser necesaria la fiscalización nosotros junto a un grupo de varias organizaciones ambientales de acá de San Vicente un poco orgánicamente nos hemos organizado por proteger justamente lo que usted decía un par de preguntas atrás que son la cuenca hidrográfica tan importantes hoy como dice usted como los glaciares ahora a mí me encantaría traer a Simbiosis a trabajar con nosotros me imagino que es difícil pero mi pregunta es bien concreta parte de nuestras misiones bueno la primera es lograr la declaratoria de humedal urbano para nuestro estero porque es un humedal que está muy amenazado por múltiples factores basura contaminación de la agua tomas el MOP haciendo canalizaciones bueno muchas cosas pero una de nuestras misiones igual como agrupación es la regeneración del ecosistema porque es un ecosistema que en su mayoría la flora por ejemplo es exótica si nosotros no tenemos la posibilidad por ejemplo de contratar los servicios de Simbiosis cuál es la mejor forma de empezar a regenerar este lugar dónde podemos ir a mirar también porque el río desde su origen quizá habría que llegar muy arriba donde ya las condiciones climáticas son distintas para ir a ver cómo es ese ecosistema naturalmente porque aquí tenemos sauces exóticos aromos eucaliptos y un par de sauces chilenos y pequeña vegetación en el fondo nativa pero la gran mayoría exótica y queremos empezar a reforestar a regenerar yo te recomendaría como primera cosa es no ir a buscar río arriba cuáles son las especies busca lo que esté más cercano o sea creo que un buen mosaico está a la entrada entrando a mano derecha porque ahí el cerro tiene exposición sur por lo tanto hay bosque húmedo entonces todo lo que está en el cerro te sirve si bueno lo que pasa que el río tiene la siguiente condición los ríos y todo lo humedal son considerados dentro de la descripción bioclimática en Chile como extra zona es decir lo que sucede en términos de flora en un río acá en la región de O'Higgins es lo mismo que puede suceder en un río en la región o en un humedal en Yankee o incluso más al sur se consideran como intra zona porque tienen mucha flora común en el humedal lo que hay que recuperar es su ecotono la tifangustifolia que es la totora y el es quenoplectus californiano que es uno de los tipos de junco por lo menos hay cuatro recuperando eso solo se va a empezar recuperando ese ecotono se va a empezar a recuperar la flora nativa que está en el cerro y que se aproxima a ese ecotono entonces y eso puede ser en viceversa esa misma flora nativa cercana al ecotono puede ser también la que favorezca a ese ecotono entonces mi primera recomendación es un diagnóstico respecto a las especies que son representativas de tu de tu territorio si yo tuviera que venir a ayudar lo primero que haría es irme a los sectores más cercanos donde tú quieres o buscar las homologías de los sectores aquellas conformaciones silvestres para poder caracterizar un piso vegetacional o una conformación zonal una asociación vegetal zonal y esa asociación vegetal solita nos va a dar el corte de especies y con estudios un poco más ya entretenidos se hacen estas planillas para ver qué especie dónde tienes que colocar esta porque se asocia bien con esta esta tiene que entrar después por una asociación biológica etcétera pero el truco de esto es ir a observar al espacio silvestre que sea representativo de la zona donde tú quieres porque si tú vas a poner flora acerofítica con exposición norte que recibe sol en un cerro que es de umbría que no recibe el sol porque tiene orientación sur te va a ir pésimo entonces hay que buscar los sectores que sean homólogos y si nosotros tenemos después a Cintia pídele nuestros datos nos puede describir así que felices bueno mi nombre es Fabián yo presido una comunidad de Riego comunidad de Aguastán Quimillagüe puse bastante atención al tema me declaro como medioambientalista me ha costado mucho cuidar el patrimonio que tiene mi comunidad y he luchado hasta con la municipalidad ¿por qué? porque nosotros en general exigimos muchos derechos ah que yo tengo que ingresar que yo tengo que hacer esto cuando uno abre la puerta porque tengo tenemos un patrimonio los parceleros en este caso un patrimonio de 70 de 70 hectáreas ¿ah? donde nosotros acumulamos agua y se produce un microclima ahí fabuloso de flora y fauna tenemos más de 56 especies protegidas pero el gran problema yo lo tengo con la gente con la gente y la municipalidad que se hace cargo de la municipalidad en este caso de 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 repente haber querido intervenir para que la gente ingrese nosotros tenemos en este minuto junto con el SAT y la CONAF el área restringida no se prohíbe el ingreso pero si se restringe se da un permiso con ciertas con ciertas condiciones es decir respetar digamos el medio ambiente la flora y la fauna si le falta la leña para el asadito no no hacer pedazos del espino ¿ah? y quemarlo no tirarle piedra digamos a las aves que anidan ahí si bien nosotros acumulamos en estos últimos años bastante poca agua igual que a una reserva cuando sacamos el agua para que se produzca ahí la vida pero es un trabajo bastante arduo que hemos hemos tenido que hacer para poder mantener el lugar y es por la misma gente que nosotros aquí venimos con muy buena voluntad de decir ya hay que hacer esto sí respetemos esto respetemos este otro pero empezamos a mirar la paja en el ojo ajeno no nos hacemos cargo y cuando nos hacemos cargo de la misma autoridad que yo agradezco esta iniciativa de parte del municipio recibimos también de repente que nos dan con la puerta en la cara o sea tratando de intervenir para no proteger el espacio que estamos protegiendo o sea yo agradezco tu visita y me encantaría ya que el concejal se comprometió a que no va a ser la primera vez para que nos vaya ayudando a todos los que protegemos este tipo de espacios seguir haciéndolo y seguir enseñándole a la gente que podemos convivir con el medio ambiente de forma sana de forma sustentable si gracias por la intervención Fabián bueno parte de la pregunta yo no la puedo contestar no estoy en capacidad de eso cuando nosotros protegimos los bosques relictos de olivillo en la ligua hicimos una presentación también en el teatro municipal asistió a mucha gente pasó el peor de los efectos en vez de proteger empezó a subir gente a este lugar maravilloso en estos bosques relictos que existían solo en Chile y en esta porción y se empezó a llenar de fogata de pañales de restos de botella yo no puedo entender como una persona que sube a ese sector que se va caminando con mochila que camina 15 kilómetros con la botella de chela llena se la toma deja el envase ahí te la trajiste llena llévate la vacía si no te cuesta nada educación educación ahora dentro de la planificación hay también ciertas ciertas herramientas que se pueden utilizar una forma de proteger bien los parques sobre todo los parques privados es dotarlos de infraestructura y ¿cuál es la infraestructura? se deja un lugar sacrificado para camping si es que quieres camping hay una experiencia muy buena de un parque en la CONAF yo diría que el mejor equipamiento que a mí me ha tocado ver conozco hartos parques a nivel nacional del parque el pan de azúcar el fray Jorge el fray Jorge bosque relicto es lo más relicto septentrional que tenemos de formación de bosque valdiviano esto está llegando a la serena cuya paseo por el o sea cuya recorrido por el parque está completamente cercado por una pasarela de madera hubo mucha luca de madera pero que es imposible que uno pueda salir y es tan imposible que uno pueda salir porque el hecho en los años que nadie ha estado apartándose de ese camino existe una flora que uno pero encontraría cualquier persona un crimen en pisarla y es tan denso el desarrollo que es imposible también pisar ahí pero la mirada inteligente en términos de diseño el diseño resuelve muchas problemáticas tiene que ver con generar un recorrido no prohibir el acceso de la gente pero también a través del diseño de alguna forma desincentivar el mal uso la visita el desarrollo de los parques se resuelve con estrategias que tengan que ver con equipamiento y en lo que tú estás inspirado yo llevo hartos años y todos los miércoles hoy día no pude ir tengo sesiones con el psiquiatra porque es muy difícil Matías Espinosa Matías ¿tú estuviste? Yo fui al laboratorio vegetal con la visita de la municipalidad excelente mi pregunta es como ¿qué recomiendan ustedes para reforestar? nosotros aquí en San Vicente estamos acostumbrados a ver como monocultivo reforestación con monocultivo principalmente Quillay por ejemplo Conaf año a año regala miles de ejemplares de una sola especie y todo eso se plantan bueno donde donde se pueda algo ayuda pero quizás no es la mejor forma me gustaría saber qué es lo que piensa usted si es mejor empezar con con reforestación de plantas herbáceas con arbustos antes de reforestar al tiro un lugar con árboles que van a crecer el Quillay lo tienes que colocar en ladera soleada el Quillay se da muy bien en altura también o sea el Putaendo yo encuentro sobre los 1500 metros bosques de frangel en asociación con Quillay o cañadas de Quillay que están en sectores serofíticos cercanos también a lechos de río pero el Quillay es bueno colocarlo con esa consideración ahora el Quillay hay que acompañarlo no lo puedes colocar solo y no puedes colocar como se reforesta que pones un Quillay aquí otro Quillay acá y otro Quillay aquí y hace un cuadrado Quillay no el Quillay hay que tratar de comprenderlo también como se asocia y el Quillay se asocia muy bien con por ejemplo los Bacaris ya una asteracia entonces colocar un par de Quillay construyendo un mosaico pero que se tenga que acompañar de Matorral el Bacaris es una buena posibilidad ustedes tienen que tener debe haber acá también Chinus polígamo el Wingan también acompañarlo de esa especie y de la herbácea no te preocupes al año los dos años van a llegar solas lo que ustedes pueden hacer también yo los podría acompañar en eso si lo pudiéramos planificar es que yo cuando mido en terreno uso 64 metros cuadrados una cuerda con una estaca de 8 metros para acá y 8 metros para acá y voy anotando las especies que veo en ese cuadrante anoto dibujo el mosaico y ese mosaico que tengo más de 350 planillas probablemente me da una idea de cómo se podrían ir distribuyendo lo bonito de ese proceso es que te invita a que tú vayas al cerro hagas ese ejercicio estés ahí y puedas replicar eso y te vas a encontrar con tremendas sorpresas de repente vaya a tener un mosaico definido vaya a ver otro y este tiene otras cosas qué sé yo y ahí empezáis a comprender en el fondo bueno qué pasó aquí si hay una condición edafológica distinta en términos de suelo hay otro tipo de desoleamiento etcétera aprovecha la CONAF en términos de quillay no pongas puro quillay acompáñala mis recomendaciones de matorral y a lo mejor también con alguna otra especie que también se dé me imagino que ustedes tienen quebracho acá no se ve quebracho la cena candoliana ya también cena candoliana también puede ser el boldo el litre también el litre es bien en el buen sentido de la palabra es bien promiscua se da tanto puede crecer como árbol como arbusto se da en laderas húmedas en laderas soleadas el litre es bien fácil replicarlo de hecho una de las especies que primero empieza a regenerarse después de los incendios forestales acompañar el quillay con especies de litre tampoco no es mala idea ah pero es que el litre da alergia el litre da alergia si tú lo mueves emite un gas y es el gas el que te da la alergia entonces no lo coloques el litre donde va a haber un sendero colócalo donde no haya sendero donde la gente no pase y no lo mueva nadie se va a infectar del litre es como doble la pregunta Juan José González yo soy presidente de una junta de vecinos acá en San Vicente ya como junta de vecinos siempre hay hay hartas cosas hay hartas aprehensiones con respecto al tema de las podas de los árboles de las cortas de los árboles de la plantación de los árboles en especial pensando en que los árboles que se plantan siempre están en conflicto con los cables que levantan la vereda y todo ese tema por un lado tratar de ver si es que existe la posibilidad en algún minuto de o ha tenido usted la posibilidad de tener experiencias similares en comunas como San Vicente de Tahuatahua en el sector centro para ver qué árboles podríamos plantar o pensar en plantar en el centro específicamente por un lado eso otra cosa que quiero hablar o consultar es acerca de lo que también comentó en su exposición referido a la acumulación de aguas perdidas como la agua lluvia si es que ese ejemplo que usted dio como una cosa muy crítica que ocurrió en la quinta región que generó un gran conflicto y en donde se está botando agua que quizás se puede reutilizar si eso se ha tomado a nivel nacional en algún minuto como una experiencia exitosa en alguna comuna o en alguna localidad aquí conversábamos recién oye quizás podemos hacer un pozo profundo y hacer un 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 plazas centrales de las comunas para hacer que parte del agua que se está botando hoy día a través de de las lluvias que hay lleguen a esas plazas y y a través de ese tren que son espacios más o menos grandes porque si pensamos en una casa la casa quizás no va a soportar esa esa no va a resistir esa infiltración de agua de la agua lluvia de su propia propiedad pero quizás el tren de una hecho en un espacio más o menos grande que puede ser talo entonces no sé si basado en lo que acaba de comentar usted y una idea que no nace así de la nada de recién ¿existe alguna forma o alguna experiencia exitosa que uno pueda ir a leer o revisar para tratar de aplicarlo en comunas como la nuestra en donde por un lado las casas hagan esa pega con sus aguas a menor cantidad o la comuna en sí haga esa pega con las plazas o sectores en donde se puedan hacer estos drenes para juntar y que de aquí a 20 o 30 años podamos tener algún beneficio de esto que se hace hoy día el tema de la infiltración se hace hace muchos años en el mundo no no es un invento nuestro existen a nivel de de calles por ejemplo entre la calle que tiene este lomo para que pueda escurrir el agua por la cuneta a lo menos 50 70 centímetros no existe pavimento ahí sino que bolones por lo tanto todo el agua que corre no se va al alcantarillado infiltra por esos bolones por lo tanto podríamos repensar los pavimentos ciudadanos los pavimentos participativos de manera que la calle fuera un agente de infiltración por ejemplo y te podría de hecho en la próxima visita a lo mejor concejal podría venir con don Luis Álvarez ex director del instituto de geografía de la católica que lleva muchísimos años estuvimos trabajando en esto me acuerdo hemos tenido en conjunto muchas reuniones con distintos ministros del MOP justamente para sacar la idea del colector de agua lluvia y empezar a infiltrar nuestro territorio porque una forma de enfrentarnos al cambio climático es el agua meterla al suelo y eso porque como decía va a ser sostenedor de la cubierta vegetal esa cubierta vegetal captura humedad también recarga el suelo entonces ayudamos entonces a bajar o sea ayudamos a enfrentar el cambio climático adaptarnos al cambio climático perdón el incendio de Valparaíso en 2014 se produjo específicamente por esa famosa tirada pero el incendio paró cuando aumentó la humedad relativa del ambiente que es el ataque que se ha llenido los bomberos pero me habrían entendido perfecto el día 16 cuando aumenta la humedad relativa en Valparaíso que sube a más del 50% esa humedad en el ambiente cargado de agua sofocó el incendio si no hubiese sucedido ahí probablemente el incendio seguía pero aquí voy yo cuando tú infiltras y generas capas vegetales recuperas la hidrófera en términos del agua que tiene que tener nuestra atmósfera y a Chile principalmente no es la ola de calor a lo que nosotros nos afecta en el cambio climático es la baja de la humedad relativa eso es lo que nosotros hoy día nos está afectando por lo tanto tiene que ser una obligación hoy día de los futuros o no sé si este gobierno pero los futuros es muy tarde todavía para exigirse esto es que por lo menos a nivel municipal nosotros empecemos con pavimentos participativos que signifique infiltrar el agua eso como primera cosa segundo a mí me tocó yo fui varios años como siete años asesor ambiental del municipio de Concon y había un proyecto súper bonito para unos sectores que se lograron regularizar respecto a unos loteos y ellos no tenían alcantarillado sacaban el agua de pozo entonces como queremos que el municipio nos ayude para postular para alcantarillado que aquí que allá etc y yo hablando con los con los dirigentes ya después de varias reuniones ya un poco de forma más coloquial les dije tan más que van a pedir no pidan alcantarillado háganse ustedes propietarios del desecho del agua si ustedes construyen con presupuestos municipales o con fondos o postulan a un FNR que signifique y ustedes ponen la obra de mano que signifique construir el alcantarillado para llevar las aguas de desecho a ustedes de ustedes a una planta de tratamiento que ustedes construyen que se compran Juan José se compran por catálogo vaya Sodiman que te compras una planta de bacterias que lo único que tenéis que tener cuidado es de que el motor que va oxigenando hace la mantención en términos de cambio de aceite para que nunca le falte la oxigenación y perdón la expresión mientras más cacao mientras más materia orgánica entra mejor funcionan las bacterias más te purifican el agua ¿qué pasa con esa agua purificada? es tuya y tú la devuelves y con eso riegas tu jardín y con eso podéis construir un humedal porque tienes que cumplir la norma la 373 que es la norma chilena para aguas de uso recreacionales cuando Esval supo de este proyecto llegó inmediatamente con el alcantarillado porque no se quieren perder el negocio porque hay una tremenda rentabilidad con tu desecho y el proyecto fantástico sería yo quiero ser propietario de mi residuo yo me hago cargo de mi residuo que se transforma el momento que tú te haces propietario y construyes este sistema ya no es un residuo es en el fondo un insumo se convierte inmediatamente en un insumo y ahí está ahí en el ciclo virtuoso de las tres reciclar resignificar revalorar reactivar son más eras entonces pero la experiencia nuestra fue con esta autonomía que podrían tener los territorios por ejemplo haciéndose eficiente en el uso de agua que tiene que ver con el mal llamado residuo quien hoy día rentabiliza de ese residuo no quiso que se metieran en el negocio y claro pero la posibilidad existe la posibilidad es concreta es real el consumo de agua bajaría tú no necesitarías agua para jardín podrías recuperar la especie porque tendrías con qué regala podrías recuperar especies de flora podrías tener un parque nativo al interior de tu comunidad precioso con agua de qué con el agua que producimos todos nosotros que nos hacemos cargo de nuestros residuos mi nombre es Francisco Morales trabajo en el departamento de aseo quisiera hacer una también ver el tema de Millagua bueno nosotros como municipalidad tenemos una mala experiencia en el sentido de una vez que colocaron un impedimiento para ingresar si eso es de libre acceso nosotros como municipalidad debemos fiscalizar el tema del bosque que hay ahí justamente en Millagüe ya que es una intervención atroz de una de una empresa de viñedo masacrando el bosque nativo que existía ahí entonces esa intervención y la municipalidad preocupado de ese tema necesitaba que estuviera libre el acceso de los ciudadanos digamos porque corresponde por ley y por ser chilenos no nos impidan ingresar a ese tranque de uso digamos de un bien de todos nosotros aunque no seamos parceleros de Millagüe porque quiero decir que eso también es fruto de la reforma agraria que eso sí nos daría derecho moralmente a hacer del tranque de Millagua también disfrutar de la naturaleza pero la municipalidad en su en su tema de ser un rol fiscalizador no puede estar impedido de ingresar a su interior en lo que hemos conversado acá en tema general mira hemos conversado de tener un nivel de cultura una conciencia pero hay algo que no podemos perder de vista que es la carta fundamental que regula todo este tipo de actividades si nosotros no tenemos una carta fundamental que se adopte a la protección de la naturaleza con reglas y con sanciones se nos complica tenemos que también dar un salto cuántico respecto a nuestra madurez cívica tenemos que apartarnos del conflicto ideológico y no podemos seguir sobre ideologizando nuestras conversaciones cuando el cuando el empresario a través de una dialéctica podamos conversar y el entienda que cuando proteja este bosque que el quiere cortar el principal beneficiario va a ser su producción económica te lo firmo donde quiera y que va a cambiar pero necesitamos tener la mente abierta y necesitamos des ideologizar la conversación a mi me toca enfrentar un proyecto de bioremediación que lo hace la COPEC a mi me han disparado de todos lados porque me dicen que ah tú que te estáis vendiendo al empresariado no yo no me lo que estoy haciendo yo es que quien contaminó se haga cargo de remediar el terreno de la mejor forma a través de un convenio con tres universidades pero no he logrado des ideologizar la conversación y si no des ideologizamos esa conversación la verdad que podrán venir muchos cambios constitucionales pero si no entramos en la dialéctica para ponernos de verdad de acuerdo para el futuro de los nietos de nuestros nietos no vamos a llegar a ningún lado entonces está bien vamos por un cambio vamos por un cambio pero no nos podemos quedar sentados y tranquilos cada uno de nosotros tiene el compromiso de trabajar por esos cambios en lo personal yo ya estoy comprometido con varias comisiones para elaborar cómo se aterrizan esas normas constitucionales que se yo a las problemáticas medioambientales porque hay que aterrizarlas al territorio pero ese compromiso de todos de todos nosotros y eso pasa por tratar de entendernos y desde desde ideologizarnos si nosotros siempre vamos a estar con la mente que el empresario es malo que este es un desgraciado que los de la derecha son malos que los comunistas son aquí o sea no vamos a llegar a ninguna parte tenemos que tratar de hacer dialéctica y cuando se hace dialéctica nos ponemos de acuerdo primero reconocemos reglas comunes que tienen que ver con el lenguaje segundo nos ponemos de acuerdo y somos capaces ¿cómo nos hacen? capaces de ponernos de acuerdo por favor entonces bueno eso pero la el cambio ahora que se nos viene trasunta en un compromiso que sigue en adelante a mi que me toca estudiar procesos biológicos y evolutivos los cambios no se detienen y no van marcha atrás termodinámicamente uno lo puede explicar así hay fórmulas hasta matemáticas para explicarlo no se detienen este cambio no se detiene y para que avance hay que poner harto de nuestra parte nos queda harta pega pero no hay que tenerle miedo a la pega hay que trabajar yo pertenezco a una agrupación que se llama resistencia nativa ah si me acuerdo y nosotros estamos reforestando con especies nativas primero agradecer su visita mi visita al laboratorio vegetal me cambió mi forma de ver todo de hecho ando como evangelizando a todos mis conocidos los tengo medio chatos los tengo enviado pero también me ha costado un mundo transmitir esta importancia de la flora nativa como que las generaciones más más de atrás no no tienen esta problemática y y es como pero plantemos un liquidán ver si no pasa nada y y no pues yo estoy en otra parada de de darle el espacio a la flora nativa que ha perdido tanto espacio estamos reforestando un parque en la puntilla y y tengo esta discusión siempre de me dicen que soy medio extremista pero no yo creo que la flora nativa tiene que ir solo flora nativa y y en ese sentido ese trabajo ha sido más difícil por la falta de educación y por la falta de entender este paradigma que está que que la flora exótica también convive con las especies y que y que pasa o sea y no pues no es así yo lo vi en el laboratorio vegetal nunca había visto tanto insectos en ninguna otra parte y y me transformó y mi pregunta más o sea primero quiero dar las gracias nomás y pero qué hacemos con las especies exóticas en el río por ejemplo que está plagado de aromo plagado de sauce llorón y y también acá como en más lejos del río que está lleno de de dales de oro qué hacemos con estas especies donde ya estamos reforestando nosotros con nativo la sacamos la no puedes eliminar absolutamente todos los eucaliptos para plantar no tienes que irlo haciendo de forma sistemática y por qué porque si tú eliminas todo y colocas la especie va a haber un efecto de competencia ahí y que va a desfavorecer justamente al nativo el nativo lo tienes que ir en el fondo ambientando a este a este sector que va a ir recolonizando por lo tanto para poder recolonizar y tenga fuerza tienes que ir reemplazando sistemáticamente y eso son años los ríos son difíciles de mantenerlo justamente por esta porque tienen el gran atractor que significa el agua lo que podría ser en el río por ejemplo es si existieran proyectos de parque de río que pudieran embalsar ciertos sectores y esos sectores los rodeáramos por ejemplo de ecotono totorales etcétera lo otro también se da que es difícil creer que el nativo si tiene todas estas ventajas lo que hay que hacer para que te crean es que tienes que mostrar entonces la primera recomendación es desarrolle un piloto nosotros tenemos un piloto ahí desarrollado que con 8 metros cuadrados hay restaurantes en el barrio poniente en viña del mar que ya nos pidió asesoría ya de hecho le entregamos una paleta para colocar ellos afuera en las terrazas donde están las personas tomando sus sucupetitos sus chelas que se yo jardinera que replican jardineras de 2 metros cuadrados más otras 3 suman los 8 metros cuadrados con la experiencia del laboratorio vegetal pero que empieza a pasar con eso se empieza a ver que crece que está verde que se llena de insectos y ahí empiezan ah es verdad entonces lo primero que hay que hacer es mostrar y para mostrar un piloto proyecto FPA fondo de protección ambiental para una plaza por ejemplo hay una comunidad en Santiago que se llama guerrillas verdes también se ganaron proyectos FPA para reforestar solo con nativos plaza ¿cuál es la gracia de eso? que lo hicieron con los vecinos por lo tanto los vecinos se convirtieron en los primeros centinelas que cuidan su plaza porque pasa empecé a plantar nativos que crece bonito y te las robaron pero cuando está la comunidad comprometida ellos son los que están cuidando pero para que esto tenga éxito hay que mostrar yo traje antecedentes científicos hay estudios que lo acreditan así pero tengo el gran sustento detrás que tengo el laboratorio vegetal para mostrarlo lo cual ustedes lo vieron bueno hay que tratar de hacer eso acá mostrar ya estamos en el término darle la gracia un aplauso para Salvador decirle que que esto el medio el fin va a ser establecer una ordenanza municipal que nos pueda obligar a los sanbicentanos a poder usar una paleta de especies sobre todo en la en las áreas vegetales públicas no solamente del área municipal sino también de todos los proyectos inmobiliarios que se vayan a construir a futuro ya entonces bueno tenemos la agenda bien apretada está un poco atrasado los funcionarios municipales principalmente librados por Oscar y Ignacio Pardo tienen un regalo para todos los asistentes que han se han quedado hasta el final que es una bolsita con un mix de semillas principalmente de hortalizas así que para que lo retiren ahí afuera y bueno y esperamos tenerlo muchas veces más a Salvador porque esto es parte de la evangelización o sea aquí los que quedaron efectivamente son los que ya están convencidos no tenemos que convencerlo a ustedes pero había otros que yo creo que hoy día miraron esto con un ojo distinto nosotros necesitamos que la gente valore las especies nativas endémicas puestas en el espacio público porque la gente quiere otras cosas valora otras cosas yo le decía a Salvador las áreas verdes de Viña las quisiera todos los habitantes de Chile en sus comunas pero no necesitamos que la gente valore esto otro que presta servicios este nuevo concepto de entre comillas área verde o área vegetal urbana así que muchas muchas gracias por la presencia por estar acá y vamos a seguir trabajando en esta línea con la presencia con la presencia con la presencia de la presencia